Estamos en OK, OK, buscando mis toques 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 Luego en la que se ha ido, ya pasamos a los engreídos Porque ahora, mami, estamos en el ojo Empecé a brillar con la cámara, tirándome el enfoque No parece real, pero es normal que me fuiste el chon Empecé a brillar con la cámara, tirándome el enfoque No parece real Estamos en ojo, ojo, buscando mi toque Estamos en ojo, 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 buscando mi, eh, eh Estamos en ojo, ojo, buscando mi toque Estamos en ojo, 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 buscando mi, eh, eh Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de OKE Estoy haciendo una historia para compartir, desea toda la gente que ya se una también Así que, eh, los espero en esta nueva transmisión Con el amigo Pepón y con Araceli, su linda esposa Bien Amigos, bienvenidos Hoy ya no sabía cómo presentarlo, pero creo que la manera más, eh, directa de presentarlo De presentar a Pepón es como... Él me dirá si es de una manera correcta o no ¿El rey del chivo puede ser? ¿O te parece muy fuerte? Del chichipó, del chichipó ¿Te parece muy fuerte o no? No, del chichipó también ¿Del chichipó te dicen? Claro ¿Qué significa el chichipó? El chichipó nace del patrón de la cumbia A ver, ¿cuál es el patrón? Para ti, ¿cómo suena la cumbia? En cuestión de percusión En cuestión de percusión Chichipó, 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 chichipó ¿Tú te consideras el rey del chichipó? No, no el rey, pero... Pero ahí, en el castillo chichiponesco estás Me gusta el chichipó Y presentamos, por favor, a tu linda acompañante A tu linda esposa, a tu pareja De tanto tiempo, por favor Casi 15 años junto a ella Nos conocimos cuando yo era integrante de su grupo Allá por el 2006 Y ahora somos pareja Hace muchos años Tenemos una hija de 10 años Y... ¡Araceli, su alma rebelde! Bienvenida, Araceli Muchas gracias, gracias por hacerme parte de esta locura un ratito ¿Tú sabes que la gente en el título quería... Pusimos al final pareja-dispareja de la cumbia Pero las sugerencias de algunos eran La bella y la bestia de la cumbia No, era un exceso, Pepón Demasiado Era un exceso No, yo sé... Mucha gente me pregunta ¿Por qué te has puesto Pepón? Ah, la gente piensa que... ¿Por qué es Pepón? La gente piensa que, obviamente, no es por... Porque acá en Perú, tú sabes que... Pepón, de hecho, a las patas agraciadas Claro, digo Pepón Ah, es alguien que tiene una pepasa, ¿no? Exactamente ¿Pero en tu caso? No, en mi caso es por mi nombre Yo me llamo José ¿Tú eres José? José ¿Y a José Pepe? No, siempre me decían Pepito Ah, ya Incluso acá mi querida Araceli, mi esposa Me decían Pepito Cuando nos conocimos Porque todo el mundo me decían Pepito Hoy día gente hermosa Pepón ha traído juguetes Ah, pensabas que te decían por el Pepón Navarra Pepón ha traído juguetes Cuéntanos un poco de qué se tratan tus juguetes Ya, mira, he traído una batería electrónica Ajá Que por ahí he traído algunos loops de cumbia Para mostrarnos Exactamente Para tocar algo y a ver si también canta algo aquí Por supuesto Y tienes un teclado ahí Tengo ahí un iPad No sé tocar teclado No sé lo básico de acordes Como para poder soltar en una tonalidad Para que ella pueda cantar Alguito Bien Nos estamos conversando Amigos en la basta O en la previa De esta conversación Bienvenidos todos los que ya se están uniendo además Empezamos usualmente a las 11 Esta vez un par de minutos antes No he pudo dormir El partido de ayer Me dejó una experiencia traumática Solo al respecto debo decir ¿Por qué Atrainoso? ¿Por qué Rui Díaz? Otra vez El tema del momento Si querías defender Si querías asegurar el resultado Amigo pon un central y ya está Pero bueno Buen día Hoy día puntuales como siempre Bienvenido Pica Gamer Angry Sagasti Tribuna Tributa fácil Que te enseña a tributar También está acá Tony Kiss Noel Walpa Todos los amigos de esta linda y hermosa comunidad Sean ustedes bienvenidos Pepón los recibe Y les da el buen día A Zonde Cumbia A Zonde Cumbia Oye No me escuchas Ah No tenías muteado Esas son de cumbia Ay 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 Ese es el clásico Ese es el clásico Claro Ese es el chichipó Ese es el chichipó Ese es el chichipó Otra cosa Eso te llama para el casorio Todas esas canciones clásicas Ah El solo del casorio Más Cuatro compases Y que más Que otra canción empieza así Uy a ver este O un intro clásico de una canción En percusión Paloma jena de Aguamarina Paloma jena de Aguamarina Creo que está en re menor Entonces un tecladito ahí Ah Si Igual entra con un solo de batería de cuatro compases A ver Solo tú solo Solo tú solo No me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Oye la gente está preguntando ¿Qué clase de Hugo Congas es este? Hugo Congas es tu pata Eso amigo No existe una rivalidad No Mi causa Hugo Congas ¿Desde cuándo se conoce? A él lo conocí el año pasado Hicimos un video en En Plaza 2 de Mayo Ya Donde yo estaba promocionando Mis congas Mis instrumentos ¿No? Y ahí llegó Hugo Llegó Hugo Y nos conocí Y me dijo ¡Oh Pepón! ¡Ah! Porque yo lo había visto hace Había compartido el extracto de un video De Te conocí en la cucarda Porque me pareció Me pareció chistosazo Le compartí Y ya pues Y pegó Y pegó Y recién lo conocí el año pasado Bien Araceli ¿Ese cuánto o dónde conoces tú A Pepón? ¿Y cómo así, digamos Él pudo seducirte? Ajá Yo lo conocí Cuando me presentaron El marco musical de Alma Rebelde Y ya pues Este Alma Rebelde era, digamos Tu banda solista Sí Ya cuando armaste, claro Exactamente Entonces Me presentaron a todos los músicos Y entre ellos Había un chiquitito así ¿No? Un peloncito Tenía cabello en ese tiempo Era bien crespito Entonces Gracias Y nada Compartimos escenario Durante un año ¿Año? No Menos de un año, ¿verdad? Casi cinco meses Cinco meses Sí Claro Cinco meses Cinco meses que giraron con él para todo lado Sí, sí, sí Hasta ahí nomás No cuentes la otra parte, por favor De ahí plantó Chivo Y ya nunca supimos nada Pero cuéntame un poco Ya la experiencia Ni idea que íbamos a ser pareja Ni nada En esos cinco meses no pasó nada No, 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 no Para nada ¿Cuál era ya tu recorrido Para ese momento? Porque tú vienes cantando desde muy joven Claro que sí Ya Alma Rebelde Ya empezaba, digamos A tener cierta Notariedad O sea Sí Era más notorio en mi grupo Por el tema Sueño Pesadilla Empezábamos ya a trabajar nosotros Y justo en ese lapso En donde Toda la banda estaba tan bonito Tan chévere Estaba sonando muy bonito El señor Se le ocurre pues Plantar, bueno Pero ya, o sea Preguntaba también un poco Sobre qué grupos habías integrado antes Con qué orquestas habías estado antes Antes Claro, yo pertenecía A lo que ahora es Este Bueno, ya ni sé La sociedad privada Lobo Internacional privados O sea Tú estuviste en privado Claro, como vocalista Exactamente Privados Privados es uno Privados es uno La sociedad privada es otro Antes era privados Antes era solo privados Después se separaron Hicieron privados Y ahora la sociedad privada Ahora es Lobo Ahora es Lobo aparte Y la sociedad privada es aparte Pero inicia con ellos En esa época Y de ahí Llegué a cantar con Dilber Aguilar Posteriormente Me hice una Alma Bella Y de ahí ya pues Pasé a hacer Y cuando estás en Alma Bella Digamos ¿Cuáles eran los temas Que te eran a ti? Mayormente Las que cantaba Yolanda En esa época Cuando estés con ella Dile Cuando estés con ella Cuéntale Dile que anoche Estuviste conmigo Dile En ese tiempo Esas canciones Era la que Me lo daban a mí Cada que te veo Me da como es un Había una canción ¿Cuál es esa? 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 Fíjate que con esa parte No me acuerdo No sé por qué Pero Cada que te veo Me da como es un Cada que te veo Había una canción de Alma Bella Yo nunca había escuchado Esa canción Pero ahora Ahora Esa es mi canción Por ahí alguien Se debe recordar En esa parte Gente Comenten si alguien Se acuerda De cuando yo te veo Me da comezón Inmediatamente Después de ese paso ¿Qué te tocó Para Araceli? Alma Rebelde Araceli Su Alma Rebelde ¿Quién te propuso Oye vamos a hacer Nilo Producciones En esa época Pasa que yo dejé Alma Bella Por un tema Y me invitaron a cantar Entonces dijeron Oye Araceli está lista Para que sea solista Siempre ha sido habladora Siempre ha sido conversadora Tenía esa onda Tenía entrada Exactamente Yo llego a un lugar Ya Entonces Tenía entrada Claro No Está preparada Hicimos Nosotros Alma Rebelde Fuimos los que primero Hicimos un mix De pintura roja Con esos éxitos Como el teléfono Tal cual lo grabó El otro grupo Los mismos temas ¿A qué grupo te refieres? A un grupo muy conocido Te refieres a Corazón Serrano Sí Te refieres a Corazón Serrano Y ese mix Lo sacó primero Araceli Su Alma Rebelde Claro que sí En su época sí ¿Qué canciones incluye Incluye el teléfono? Néctar No Verano Verano Tú que cambiaste Toda mi vida Esos dos Tres temas clásicos Esos mismos tres temas Ese tema es hermoso ¿Puedes cantarlo un pedazo? ¿Pero cómo lo acompañarías tú? No me sé ni en qué tonalidad está la verdad Pero puedes hacer un pedacito del coro de verano Este Verano tú que cambiaste toda mi vida Dime dónde está aquel amor que contigo vino En mi mente quedó grabado días felices Que vivimos aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Y yo te esperaré Este es un tema hermoso Lindo Lindo Este es un tema hermoso Creo que es uno de mis temas favoritos De la cumbia El otro tema también era bueno ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Bien bonitos los temas Gente Dejen su like acá Que se van a venir varias historias de cumbia De chivos Musicales Y de mucho más este mundo artístico Y lo que vamos a conocer Pepón ha integrado O ha tocado para infinidad de cantantes Ha tocado hasta incluso en la Policía Nacional del Perú ¿Es cierto Pepón? Claro que sí Cuéntanos Le tengo mucho cariño a la Policía Nacional del Perú Estuve ahí dos años ¿Te asimilaste? Me asimilé como músico O sea tú no hiciste la previa de ir Y este Pedro Paulet Comer un perro No, no Bueno Este Sí hice eso Tres meses Pero ya cuando ingresé ya O sea Cuando entras como músico O cualquier otra carrera Ya Eh Haces tres meses de eso En Puente Piedra Ajá Tres meses de correr todo el día Planchas, abdominales Ponichinelas Y toda Toda la jarana ¿Pero tú cuánto mides? Creo que uno sesenta y tres Soy chiquitito La talla mínima era uno sesenta Uno sesenta ¿Te pedí mínimo para entrar al ejército? Sí A la policía A la policía En ese tiempo Ya Como asimilado Y tú igual con ese chasis Te mandaste Como asimilado Claro Claro, no Claro Tres meses con todo Ya lo dije porque es aventado No es aventado Es aventado Sí Y te aceptaron Sí Porque obviamente no solo es eso Hay que pasar varios Varios este Varias pruebas Como el psicométrico El psicológico Prueba física Examen médico Y la entrevista personal Que es este No te preguntan nada Solo Ya este ¿Cuál es tu nombre? Tal ¿Qué instrumento tocas? Tal cosa Yo toco timbales Ya a ver Léeme esta partitura Alucina Y si no sabes leer ya Tú sí sabías leer Claro Obviamente ¿Dónde aprendiste? Autodidacta Siempre he sido autodidacta ¿Ah sí? Sí Nunca he tenido ¿Y cuánto tiempo estuviste con la policía? Formación académica Dos años O sea Tú me estás diciendo Que la persona que es músico Con la policía Digamos Sale a patrullar también No Sale a ver No sé Sale a decir Oye Están pasando Drogas en Breña Y tú estás ahí Ha sido terna Pepón Ha salido una marcha De terna ¿O simplemente estás Hueveando con tus timbales? Bueno La última opción No O sea Tú nunca has cubierto Realmente una zona No, no, no Es que la policía Porque sea el pepón De los asimilados Policía escolar Le dicen Policía de risas y salsa Bien antiguo Este Solo Si tú necesitas como músico Netamente te dedicas A tu función musical Más nada Si tú entras como médico Porque la policía También tiene médicos Entras netamente Tú no vas a ver Un policía Músico en la calle Patrullando Dirigiendo el tránsito O sea tú A pesar de haber sido policía Jamás patrullaste No, no, no Jamás No es la función De un asimilado ¿Cuál era específicamente Tu función? Todos los días Hay comisiones Las comisiones ¿Qué quiere decir? Hay sermones protocolares Por ejemplo Cuando llega un presidente De otro país Hay que tocar en palacio de gobierno En las paradas militares Cuando hay Por ejemplo Un colegio X Tiene su aniversario Y quieren una banda Gratil Gratis nomás Ya este Hay que mandarle oficio A la policía A ver si nos atraca Ya Iván Y la policía te atraca Toca tus dos horitas Tu comisión Y te regresas a la base ¿Para qué presidentes Ha tocado Pepón? Cuando yo estaba Estaba Kuchinsky Ajá Y después este Vizcarra Estuve en esos Dos años Para los dos Tú has tocado Sí Te pedían O sea El señor Kuchinsky Quiere que toques Esta Dustin Dwayne Quiere que toques Este No Rock 80 O sí No Es que normalmente Claro Son ceremonias Protocolares Nomás O sea La banda de la policía La banda del ejército De la marina Solo tocan en ceremonias Protocolares O sea Por ejemplo Tocas el himno nacional La marcha bandera Si viene algún presidente De otro país Tocas el himno de su país Cosas así Cosas muy protocolares Y tiene que estar ahí Parado Claro Pregunta Si soy chef Pregunta acá Soy chef Soy cocinero ¿Puedo asimilarme a la policía? Toda la información Está en la página de la policía Pero como chef Creo que no Porque en la policía Tú sabes que ahí Ya mismo ellos Tienen sus rancheros Segunda pregunta Dicen ¿Cuánto cobra la policía Por show? No, no, no Es gratis obviamente Pero no, no es un show Pero la policía También tiene su orquesta Tropical Sí Que cuando yo ingresé Empecé a hacer videos Y esos videos Se hicieron virales Claro Produce videos ahí Con la orquesta Internacional de la policía El video más viral Fue el Qué bonito Que estaba de moda Una bachata Qué bonito Ese mismo A ver, ponchame un ratito Mi querido Mi querido Luchito Ahí yo ya no salgo tocando Porque ahí me Me dedica a estar Detrás de cámara Ya, pero aquí Por ejemplo Ese mismo A ver, un segundo Pero Ya, acá está Mi tío que está aquí Al inicio Es el director Exactamente De la orquesta Internacional Mi querido amigo Miguel Garbay A ver Ah, mira Ahí está Mi tío También está Con la Con la Con la guitarra Violín Tío de cuerdas Oye Y esa chica La que está Cantando la canción Me está diciendo Que nunca patrullaba No Escúchame Es que hay una Mira Ella Ella nunca patrullaba Por ejemplo Si tú te das cuenta Si tienes un ojo Y miras bien Ella tiene los grados Color dorado ¿Dónde? En la En la Aquí En la capota En las sombreras Ajá Ya Y los otros músicos Todos Grados Color rojo Rojo Asimilado Amarillo Policía de armas O sea Ella sí patrulla Y ella está en el Eso es lo que tiene Bueno Ella es policía de armas Claro Claro O sea Ella sí está Digamos En la calle Estrapado choros Pero le han dicho Vaya no quieres venir a cantar Un que bonito Y Exactamente Se mandó Tal cual Ahora Pepón ¿Tú fuiste aquí Casa Talentos O te dijeron Ya esta chica canta? No A ella A ella la trajeron Te dijeron Ella va a cantar Ella va a cantar Este tema Listo Va a cantar Yo te lo doy Luchito Le dimos Ahí fue ¿Con qué talentos compartiste En la música? En la policía Uy ¿Alguno famoso? No sé que Antonio Cartagena Por ejemplo Estuvo en la policía Claro Pero hace muchos años Cuando yo he estado También grabó con nosotros Tony Cam ¿Puede ser? El que canta Rosa Rosa Tony Cam ¿Qué es el de El Sandro de Yo Soy? El mismo ¿Sandro de Yo Soy Era Tombo? No, no, no O sea Él también estuvo De invitado Para grabar algún video Con nosotros Con nosotros Exactamente No, pero Yo Arroyo Yo Arroyo era Yo Arroyo de Yo Soy Era policía Antaño también Claro, pero De antaño, ¿no? Sí De ti De tu época Josmer y Toledo No A ella la vi Un par de veces En el Ella chambeaba Creo en el ministerio Del interior Josmer y Toledo Chambeaba En el ministerio del interior Sí, sí, sí ¿Pero cuál era su oficio? No, no, no Ni idea Pues yo la vi La vi ahí Un par de veces ¿Pero qué haciendo la viste? En la En oficina ¿Como una secretaria? No, no como una secretaria O sea ¿Cómo explicar? Hay varias Este Hay varias Hay muchísimas Muchísimas áreas Dentro de la policía Hay muchísimas áreas Hay muchísimas áreas Así como los músicos Como te digo Hay doctores Hay abogados O sea La policía requiere Un montón de profesionales Tiene su área de marketing también Hay enfermeros Mecánicos De todo Exactamente Tienen área de marketing De redes sociales Acá alguien decía Si yo puedo Si soy tiktoker ¿Me puedo asimilar? Tal vez Tal vez Están requiriendo Ahora No sé Nos hace falta Unos tiktokers Claro No Y la policía Hacen buenos tiktoks Así que tienen Por ahí Tienen un buen Hay un buen camino Hay un buen camino Sí, sí Momento de hacer Otra canción Pepón Es el momento De que nos sorprendas Con otra canción No ¿Qué número has preparado? Papi Sueño y pesadilla Es su tema favorito No es mi tema favorito ¿Cuál es tu tema favorito? Pregúntale por qué No es tu tema favorito ¿Por qué no es tu tema favorito? Pregúntale por qué Pero Sueño y pesadilla Es una canción Que tiene sus números Y todo Le fue muy bien Sueño y pesadilla Es la canción Con la que más recuerda La gente O sea Y hay muchas Muchas personas a mí me dicen Oye No es que me ofendete No quiero ofenderte Pero En mi época de colegio Cuando yo era estudiante Antes que tenerme en primaria Con esa canción Me he enamorado Que esto que a lo largo Ya tengo hijos O no sé qué cosa O sea La gente mayormente Me dice eso ¿No? Pero sí es una canción Que ha pegado muchísimo Muchísimo Pónchame Pónchame acá Amigo Lucho La de la foto Ella eres tú Sí Guau Cómo ha pasado El tiempo Y estás igual Cómo han pasado Los tiempos Ese video 2008 ¿Puede ser? Sí ¿Y este video ¿Dónde se grabó? En Piura ¿En Catacaos? Catacaos En lugares así ¿Y esta? Ah Sí ¿Y es ese Digamos atrás Está tu cuerpo de baile? Sí Las chicas De la época ¿Te acuerdas de ellas O no? Ya te olvidaste Sí, sí Con algunas Tengo contacto todavía Sí, claro También ¿Y por qué odias Esta canción? Llévatelo Lucho Fíjate que Justo en ese video Me pasó algo Estábamos grabando Con una Hazme recordar Que la productora Con la que grabé Danitza Danitza Producciones Allá del norte Solo con mis amigos De Danitza Danitza Producciones Sí, claro En esa época Y pasa que ya Ya en ese tiempo Ya lo estaban grabando Ya había grabado Corazón Serrano Me acuerdo ¿No? La misma canción La misma canción Tal cual Tal cual Todo Todo igual Lo que pasa Que como El tema pegó mucho Por el norte La gente pensaba Que era del norte Yo trabajaba muchísimo Por allá Ya Me di el gusto De trabajar por allá Y participaba En los eventos Top Solita Llenaba Llenando los eventos Claro Sí, sí, sí Entonces Corazón Serrano En esa época Estaba con el tema Hasta no alcanzarte A ver Aleguía Alitas Quebradas Entonces Ese era el estilo De Corazón Serrano San Juanero San Juanero Digamos Que Que Gusta muchísimo Es muy bonito Ese estilo Pero tampoco Encontraban La forma De salir De darse a conocer Entonces Encuentran este tema Sueño y pesadilla Encuentran al compositor Digamos que Entonces Cuando Le hablaron Y tú sabes Que el dinero A veces No Me estás diciendo Que le dijeron Que ya tú ya no la hagas No pudieron No pudieron Tú igual la seguiste haciendo Claro Es que no se podía Digamos Tapar el sol con un dedo Como decirlo En esta época O sea Le dijeron Que queremos Grabarlo también Pero el compositor Ya te lo vendo Pero yo no la puedo Prohibir a ella Necesito Porque había Una historia detrás De Con el compositor ¿Tuya con el compositor? No No mía No pensé Lo que pasa que Cuando él llegó Cuando él llegó A la empresa Llegó en una Una mala condición Entonces la empresa Donde yo trabajaba Le dimos todo el apoyo Del mundo Entonces Grabamos esa canción Le dimos Tenía un lugar Era como que un apoyo Se le pagaba por el tema También Pero pasar el tiempo De sus temas Porque ya lo grabábamos Nosotros Él como compositor Empezó a tener un nombre Entonces Con este tema Sueño y pesadilla Le llaman Y le dicen Me imagino que obviamente Ha habido un permiso De él para que lo graben Lo graban tal cual El tema Y se agarran pues La radio más grande En ese tiempo Caribeña Caribeña ¿Cómo va Sueño y pesadilla Pepón? Este es tu momento De brillar A ver A ver Míralo Pepón Míralo Pepón Que trae su mezcla Su pista Todo Nos manejan ahora A ver Qué triste Me siento yo Desde el día En que se fue Para nunca más Volver Me consuela Mi vivir Será Un mal sueño O pesadilla Él era Mi gran amor La razón Para vivir Sin él Sin él No sonreiré Suspirando Viviré Será Un mal sueño O pesadilla Me mataste Será Me mataste Me mataste No, traete una Traete un honka Me mataste porque Por el título No me acordaba de la canción Pero ahora que lo acabas De cantar Me parece un temazo No, es un temazo Es un temazo Es uno de tus favoritos ¿Tú y o sí? Mío sí Pero tú nos has dicho Que a ti no te gusta Tanto ese tema ¿Cuál sí te gusta? A mí me gusta Volver a perder en el amor Y dice así Luchito Zambrano Luchito Zambrano Gran compositor Pepón en el iPad Pepón con un iPad Nada más te está haciendo Concierto Ya sabes Pepón, ¿cuánto es Tu show de Pepón? Ahorita yo te voy a preguntar Te voy a preguntar Pero a ver Mándate Pepón Mándate No, ese tema No me lo sé muy bien Oye Te cuento una buena A ver Mándate Pepón El Luis Marín de la cumbia Oh, el Alex Marín Ya empezaron ya Alex Marín Ya estaban tardando ya A ver Mándate Ahí, ¿no? Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Con las ganas de morir Vamos al coro, ¿ya? Vamos al coro Al coro, al coro Vamos Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Mira lo que ya has hecho A esta pobre, tonta, loca, ilusionada Solo le diste dolor Esa canción, la verdad ¿Sabe por qué lo quiero mucho? ¿Por qué? ¿A te pongo a la canción? No, a la canción Estamos hablando de la canción ¿Sabe por qué lo quiero mucho esa canción? Porque esa canción Fue una producción ya mía Es una producción ya mía Cuando ya estaba Estábamos enamorados con José todavía Me trae Había ido a grabar No sé qué cosa Y se encontró con Luchito Zambrano Y le dice Oye, ¿qué es de Araceli? Ahí está, en la casa Ya sabían que teníamos una relación Que éramos enamorados en esa época Claro Entonces me dice Dice que le dio un demo Y él agarra y me dice Oye, me encontré con Lucho Y te mando este demo A ver, escúchalo Ya, chévere Entonces yo en esa época Tenía un narradito así En los antiguos No quería funcionar Oye, lo pongo a un rato Y me he hecho Y escucho esta canción Entonces cuando yo la escuché Me, me, me Como que me llegó muchísimo Me, me Llegué a sentir esa canción Entonces yo dije No, este tema es para mí Yo lo compro este tema Y con eso tú O sea, tú grabaste ese tema Yo hice la producción Yo hice la producción de ese tema Pagué todo, todo, todo Es la primera vez que yo pagué Me hice cargo de una producción Y la productora Con lo que yo trabajaba Me dice ¿Cómo vas a grabar eso? A ver, ya no tenía nada que ver Con la productora Entonces yo creía en eso ¿Con Danitza? No, no, no Con Hilo Producciones Con Hilo Producciones Entonces yo Yo dije Yo creo en ese tema Y lo hice Y de verdad Si ese tema Pegó muchísimo en provincia Grupo que iba Todo lo que es Selva Te lo pedían Tocaban esa canción Incluso Dilber Aguilar Siempre me molestaba Acá alguien lo acaba Lo acaba de poner Dijo Dice que esa canción La hizo Dilber también Claro Dilber Aguilar Lo toqué O sea, oye O sea, oye Porque yo trabajaba Con el Chato Pues me decía Oye Oye, flacuchente mierda Tengo que tocar tu canción Para entrar a la selva O sea, sí o sí le pedían Vas a venir a una gira Chato Tienes que tocar esta canción ¿Y qué tal? Dilber es este Un tipo La gente especula de Dilber Tres cosas A ver Que es coqueto Mucho Que es palabreador Tremendo Y que tiene Tremendo ¿Qué? Eso ya no sé O sea, eso Eso especulan de Dilber No sé Eso especulan de Dilber No, lo que pasa Que sí es coqueto Sí es muy parlanchín Muy hablador Y es muy Es un pata así Bien chévere Ya Pero lo otro Ya pues no No, no Ya eso sí Ya no Pues ellos son Muy cercana He sido Muy compañera Y muy este También Le tapaba muchas cosas Yo Ajá Entonces Sí, sí, sí La verdad Se hació mi jefe De verdad Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Ya pues estamos en otra época Pues chato Por ahí sí me estás viendo Ya pasó muchos años Claro Ya pasó muchos años Y entonces No, pero lo otro sí ¿Pero habías escuchado el rumor? Sí, claro Todos ahí hablaban En el grupo ¿No? Que era A mí una vez Me dijo eso Tommy Portugal también Sí, sí Me dijo Tommy Portugal Me dijo No, es que Dilber Así Primer plano Así No, de que Dilber Lo que no le vino de estatura Se lo dieron de No, qué bárbaro ¿Tú se escuchó ese? No, el que tiene tremenda voz Dice la gente Ah, ya ¿Tú se escuchó ese rumor o no? Claro, claro ¿Pero crees o no? Bueno, habría que verlo ¿Qué? ¿Cuál es la regla de la L? La gente dice La regla de la L Gente, no sé cuál es la regla de la L Tienen que explicarme Es chalaco Dicen Chala Chala ¿Es malogrado también? ¿Perdilber no? Tranquilo Dependido Malogrado Creo que te estaba hablando De otro tema Malogrado O sea Chala, chala No, de que de repente Le gusta el trago Era de bebé No, no, no Tranquilo Disciplinado No, chato Pocas veces Como cualquier de repente Persona así No, no Pocas veces Que le he visto tomar La verdad Pepón Es cierto que Dilber Se baña con tres ayonaras No, dice No Puede ser Puede ser Oye, pero ese tema También lo cantó Este, hasta Incluso Brian Arámbulo Ahora, cuando estaba en su En su pick En su pick, sí, sí Eso, tú me estás diciendo Que Brian Arámbulo Ya no está en su pick Música de tensión Este, loco Sientes que ya no está en su pick Claro, claro Como todo, ¿no? Todo sube y después Por ahí como que baja la vaina ¿Con qué canción estuvo En su pick? Te juro que te amo Puede ser Te juro que te amo ¿No es con la de Marisol? O el mito Te juro que te amo Creo que le llevó A su punto más alto Hubo una peleita Ahí entre Marisol Y él también Sí, pero ahora Última vez tocan Han cantado juntos Ya se ha reconciliado Sí, tú sabes Claro ¿Tú has tocado Para Brian Arámbulo? No O sea, dicen los rumores En internet Que es bien especial ¿No? Para ver Va con su seguridad Como un Luis Miguel Y tal Y no Ni siquiera Ni siquiera He llegado a conocerlo Hasta ahora personalmente ¿Con qué músicos Ha tocado Pepo? Músicos O artista Por ejemplo Con Marisol He grabado para Marisol La faraona He grabado canciones Para Marisol Mayormente yo me dedico A grabar Últimamente Eres un sesionista Soy músico de sesión Hay músicos Para estudios Solo para sesión Y hay músicos Para el escenario Claro Tú ahí te pones 20 Te botas Tú solamente vas a los estudios Y grabas las canciones Exactamente Me pongo 20 Bien Acá dicen Esa es la de Marisol La que dice Mi pecho Esa ¿Cómo se llama? Marimix El Marimix El Marimix O como dice Brian Arámbulo El mix Diosas del ritmo Mix Diosas del ritmo Ok Hay discrepo también Yo La verdad es que Brian Yo soy muy amiga de Marisol La verdad De la faraona De la faraona Sí Sí Pero Hay un tema O sea Marisol Fue la que digamos Le dio la Es como si tú No tienes la idea De unir Canciones O sea Se te da eso Y no cualquiera le hace No cualquiera hace un mix De repente que sea Agradable Que funcione Como el mix pintura roja Claro No lo supera Entonces este Brian Arámbulo agarró este tema tal cual O sea Ya no era un mix de las diosas Sino era un mix de Marisol O sea Ahí sí faltó Una falta de respeto también Y Brian Arámbulo cogió exactamente El mismo mix Exactamente igual Y lo interpretó Claro Exactamente Pero creo que una cosa que queda Al menos la experiencia que tú tienes Es que Y tú lo contabas hace un momento Cuando tú coges tu propia producción Y empujas tu propia producción Esa sensación ya es completamente diferente Es diferente Y a veces el artista que se hace solista De repente sí Le pega muy bien una canción Pero siempre la pregunta es ¿Qué viene después? ¿No? Por ejemplo A mí me pasa hace poco Escuchaba mucho Recientemente a Susana Calvay Y se hizo súper viral Una canción Un hit Y siempre me preguntaba ¿Y qué viene después? ¿No? A veces esa segunda canción Es la más importante Eso Exactamente Te noto un poco decepcionada De algunas otras personas Que de repente No han sabido saber Seguir ese camino Mira Yo Por los años de experiencia Que he tenido Siempre aconsejo a las chicas Yo digo De mi forma de pensar A las chicas nuevas Que están saliendo Siempre Todas salen con el El mismo menú Todas te salen A hacer las mismas canciones Todas te salen a hacer Van Yo trabajo en un local Y llegan artistas Y terminamos de cantar Nosotros Llegan los otros artistas Todos Sentada en un bar Entre perdonarte ¿No? Pues ya la gente Que va a ver al artista Ve y hacen las mismas canciones Y yo quiero Quiero cantar sus canciones Entonces Eso deja mucho A los nuevos artistas O sea Para el público Más que todo Lo que tú Vas a presentar Lo que tú Por ejemplo Con Nicole Está pasando eso Con varios artistas No voy a mencionar A uno solo Entonces varios Que se han dado un golpe Al intentar ser solistas Para intentar ser Es muy difícil Es muy difícil ¿No? A su cena Le ha pegado un tema Y ahorita Tiene como tú dices ¿No? Ahora tiene que trabajar Mucho más Porque superar eso A veces es la parte Más difícil Es la parte más difícil A veces es la parte Más difícil Es la parte más difícil Tú me contabas Que llevas En la música Chiveando incluso Desde los 14 años Eso implica Que ambos Se deben de saber Una cantidad De repertorio ¿No? De canciones bailables Alucinante Claro Canciones de boda Playlist Quiero armar mi playlist De boda Me estoy casando Mira Boda para 250 personas 250 personas Boda en Cieneguilla Si o si Tiene que entrar El mix de los murgueros Para venir Al sur Para ser Para allá Para allá Para el lugar Otra canción Una canción infaltable Mi querido Pepón La que te gusta Tus tres Tus tres favoritas ¿Cuáles son? Elsa Elsa No Cariquito Las odio amigo Las odio Ya se ha muerto Mi abuelo El tres De cajón Tiene que decir Esos te levantan A cualquiera Odio esas canciones Cariñito Cariñito Pero es que Como dice Araceli Son canciones que hoy Tú vas a cualquier Cualquier grupo Te hace mix Selva Mix Claro Mix Tal Pero esos temas Si son clásicos Ajá Pero si yo voy Por ejemplo Particularmente yo Voy a presentarme Como Araceli Su alma rebelde Entonces En mi caso Si hay una época Marcada Ya con alma rebelde Entonces la gente Siempre me va a pedir Oye mañana canalla Ilusión de amor Cosas que han pegado Dentro de mi público Que he escuchado En provincia Sobre todo En provincia O sea Cuando vuelvas a mí Nunca la dejaron Entrar a Lima Nunca me dejaron Entrar a Lima ¿Y quién es el culpable De eso? Ya no está en este mundo Ya creo Ya sé a quién se refiere No voy a decir su nombre Pero tenía una radio Ahí la dejo A mí sí me dolió Bueno Y hasta el día de hoy Es muy difícil levantarme Hasta el día de hoy Bueno La gente que pregunta ¿Quién? Ya pues amigos ¿Quién fue un magnate De la radio Que falleció hace poco Que se dedica a la cumbia? Ya pues Que rima con chancay ¿Qué más quieren? Pepo La gente anda diciendo Que tú y yo Nos parecemos muchos Así que voy a hacer un Oye ¿Verdad? Peguemos caritas A ver A ver Oh por Dios Ahí Ahí está Peguemos caritas Peguemos caritas Bien Igualitas Pones la gente Oye ¿Verdad? Sí Siempre que Que subo videos Te dicen A veces te etiquetan Subiste un video Con Tito Silva Me parece ¿Cuál es el último? Sí Puede ser Y me dijeron Oye que ha seguido Orozco tocando los timbales Claro No yo no subí Si no Tito me escribe Hace poco Un video que Tito es un crack Haciendo sus memes Políticos Te he mandado tu saludo Por si acaso Ahí de Ricardo Caldas Oh Ricardo Mi brother Ricardo Bien Y Tito me dice Oh es pepón Porque yo he tocado Con Tito hace shows también Ya Sí claro Hace shows En eventos Yo lo he tenido una vez Y me lleva músicos Le gusta llevar músicos Claro Me escribe Me dice Oh pepón Este parís a tocar Me dice A la UTP Ya ve Le digo Vamos ya Me dice Es para tocar 40 minutos Te mando el show Pa 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 Listo Ya tú metes Llega el show Pa 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 Hasta que salió bacán Después me dijo Oye hay otro show En Barranco Ya no pude ir Lo mandé a un pata A un amigo Después hubo otro show Que tampoco pude ir Pero bueno Este Me escribe en estos días Me dice Oh pepón Este Voy a subir un video Te puedo Puedo sacar un extracto De uno de tus videos Y ponerte ahí Tocando timbales Ya le digo Ya bacán Normal Me dice Va a salir de ahí Keiko me dice Tocando el preso Normal Le digo Póle nomás Me dice No te preocupes Va a salir tus manos No dale Tranqui Nomás Dale nomás Pepón Te has ganado un dulce Que fue Ala bien No Pote de los dulces Primer plano acá No se me aleaba Pote de los dulces Ese pote me da miedo Escoge un dulce Dale Ahí está Olé olé Un olé olé Bien Hasta ahora va un olé olé Primer punto progresado ¿Me lo puedo comer no? Si claro Te lo puedes comer Total tú no vas a cantar Cuando se va a cantar Uno no debe comer dulce No O tocar trompeta O algún otro ¿Cuáles son los trucos? Cinco tips básicos Para antes de salir a cantar Con Araceti A ver Este No comer dulces No estar alrededor Que no esté nada Que ¿Fumando? Vuela muy fuerte Olores muy fuertes Muy como La lejía El cigarro El cigarro Terrible Un baño por ahí Ya El baño Tiene nada que ver El baño Tiene nada que ver ¿Qué más? Este Calentar antes Siempre No Ni se te ocurra Oye Dormir Media o una hora Antes de ir a cantar ¿Por qué? Olvídate Te pone la voz más grave Las cuerdas vocales Se cierran Terrible Y para que vuelva a abrirse Tiene que pasar un buen día Se enfría Bien Ni un minuto Ni un minuto se puede descansar No, no puedes ni cabecear No, no puedes cabecear En mi caso Si se cierran las cuerdas vocales Horrible Menos mal no canto ¿Y qué cosa se hace antes de cantar? ¿Cómo, por ejemplo Cómo calientas la voz tú? Calentar Por ejemplo Cerrado la boca Entonces empiezo a Fuerte Sacar la lengua Hacer movimientos con la lengua No lo puedo sacar Se van a dar cuenta Que tamaño Yo tengo una lengua muy ¿Tú tienes una lenguaza? Lenguaza Confirmo En serio De verdad Aparte de las orejas Bueno gente Si quieren ver eso Ya saben que tienen que hacer Suscríbanse al canal Hagan un pedido extraordinario Más de 600 personas conectadas De esa transmisión también Que quieren saber mucho más de eso Pepón La gente dice Agradece que hayas confirmado Agradece que hayas confirmado eso Pero bueno Esos son los tips Si quieres cantar Si quieres hacer una buena presentación Si quieres entregar tu voz Y luego Que estudio música Yo no he estudiado Entonces Si estudias música Si estudias canto Digamos Tienes una mejor posición de voz también Entonces siempre es recomendable estudiar En mi caso yo no he estudiado Pero o sea Todo este talento de canto ¿Ha sido siempre empírico? Yo sí No he estudiado canto Guau Pero O sea Sólido igual esa presentación No Se siente muy bien ¿No? ¿Tú certificas o no Pepón? Creo que es la La experiencia ¿No? También Vale Es más Vamos a mostrarlo Tírame un nuevo número Pepón ¿Qué quieres? Chichi Peralta Procura Qué bello O qué bello Vamos Qué bello es uno de los temas O sea En pandemia Oye Qué locura Yo he vuelto a revivir Por este caballero Habla bien A su madre A su madre En serio En serio En serio Alma Araceli Estaba yo Prácticamente yo misma me sepulté Te alejaste de la música Me alejé de la música Por Hipotéticamente Justo el tema que estábamos hablando Por mi familia Por mi hija Tenemos una hija A las cuales quería Según yo Trabajando en Lima No voy a separarme de mi hija ¿No? Pero me he dado cuenta Pasaron los años Que he estado más alejada De mi familia En estos tiempos Años que vivo trabajando Acá en Lima Que la verdad Este Es complicado Entonces yo dije Por gusto Dejé mi alma rebelde La verdad Y este caballero Te trajo de vuelta Este caballero En pandemia Nos alocamos ¿Qué hacemos? ¿De qué vamos a vivir? Todo el mundo lo pasó ¿No? Claro Y el Sácale a la bebé Del colegio particular No lo vamos a poder pagar Primero Bien pensado Fue mi primera reacción Pero que también Tú la tienes en un colegio De 1500 soles No seas mal Soy sesionista 200 soles Entonces Ya ¿Qué hacemos? Él ya Él ya venía haciendo sus videos Claro Yo tenía mi Pepón era un bravo en las redes O sea Pepón tiene casi un millón De seguidores en Facebook Claro Saga tu línea Él ya Entonces Yo veía que en pandemia Ya se levantaba temprano Iba al estudio Gracias a Dios Teníamos el estudio ahí Y empezaba a hacer Hasta que un día me dice Oye Necesito que Por el día de la madre Grábate un temita Pues Ay no Le digo yo Ahí está la letra O sea Tú ya no estabas cantando Tú estabas en tu casa En tu sala En pandemia En la casa Si estabas en la cocina Preparando unas lentejas Y apareció Pepón A pedirte eso Ajá Exactamente Tal cual Tal cual Entonces Hicimos pues Este ¿Cómo se llama el tema? Quisiera nacer de nuevo De Ina Paucar Madre Para decirle a mi madre Ese temita Entonces Lo hicimos Ya Yo Según yo He hecho un favor a él Claro Según yo he subido al estudio Hacele el favor al Pepón Porque no tiene quien viene No será la primera vez Grabamos el tema Y fue Podría decirse Medio viral Pasó el millón Pasó el millón de reproducciones En Facebook Y a ti se te prendió el foquito Se le preguntaban Quién era ella Nadie la sacaba Hasta ahí Salvo que uno O otro comentario Claro que O sea En mi página Algunos sabían Quién era yo Pero no sabían Que éramos pareja No lo podían creer Nadie Exactamente Tal cual Esa fue la reacción Del público Wow Después hicimos Qué bello Claro Y así Pasaron los días Yo seguía Yo en pandemia Me levantaba 4 con 30 A la madrugada A grabar mi video del día Me hacía uno o dos videos Y ya para las 8 de la mañana Ya lo dejaba programado Y me iba a echar a la cama Todo el día Preguntan a Araceli Pepón ¿Es tu colágeno? Sí Era Porque ya mira Ya estoy todo pelado ¿Cuántos años se llevan? 9 9 9 años 9 9 años O sea Pero cuando tú lo conoces Pepón ¿Cuántos años tenía? Eso fue en el 2006 Porque yo tenía como que 19 años 19 Ternurita Ternurita Cuando lo conocí Ajá No, pero cuando ya estuvimos Cuando éramos pareja 2009 Pasaron 3 años O sea, tú ya tenías 21 Por ahí Claro 22 22 ¿Y a qué edad fuiste padre? 20... Hace 10 años Tengo 36 26 A la 25 26 por ahí O sea, a los dos años De relación más o menos La gente pone ¡Qué rico! Pepón Pasa los tips ¿Cómo se conquista A una mujer con ese talento ¿Qué te funcionó a ti? Voy a dejar que ella ¿Qué fue lo que más te gustó de Pepón? Que ella se defienda Su seguridad Es un chico muy seguro De lo que es Tiene su... Claro Lo que quiere Y sobre todo es... ¿Cómo te digo? A su madre Así No, no, no Él no era nada O sea ¿Cómo se dice? No llegaba a un lugar Como que haciéndose la finta El caballerito O el que tiene plata O el que te invita O el que te esto Lo otro Porque la primera salida Me invitó a salir él Sí, vamos Va a tocar Caliente Yo quiero ver a Caliente Porque él tocaba en Caliente Ya éramos enamorados Va a tocar este... ¿Dónde era? En el Agustino Creo que me llamó Ahora hay otra discoteca Que se llama Lotus Pero es este... Antes era el Capital Sur El Capital Sur San Juan de Miraflores Entonces yo vivía en Los Olivos Y luego en Los Naranjal Ajá Y luego en Los Naranjal Entonces yo... Ya pues Yo me he visto Pues bien Así Siempre me gustaba vestir así Pues no El jean Tenía las botas rosadas Y las blusitas Y toda Regia Yo con mis tacazos Una muñeca Sí, una muñeca Entonces en esa época También estaba más joven Pues no Pepón vino en una polera Dice Así tal cual Como siempre Sí, yo bajo Ya, sí, ya estoy aquí Ya bajo Yo pues diciendo ¿Dónde está el taxi? Pues al menos, ¿no? Nada Me hizo caminar Desde mi casa Hasta la... Purina Panamericana Puente Purina ¡Ah, su madre! Caminé Y era... Hasta ahora no hay paradero ahí Pues porque si no hay polvo No hay paradero Pepón te llevó al paradero Sí Paradero de carros De líneas Ajá Gente, Pepón Modo guerra Y él detrás de mí Mi compa Pepón Modo guerra Bien Y básicamente Y eso tú dijiste Creo que eso me conquistó ¡Ja, ja, ja, ja! Era diferente pues Tú dijiste eso Y dijiste ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! No Mira que la gente pone y dice Eso dices amor Otra flaca Tú dices choteado La verdad que sí Yo creo que sí Claro Pepón generando emociones Le embarcó en un micro Bien, Pepón ¿La siguiente también fue en micro O allá un taxi al menos? No, no La siguiente vez que nos vimos No, porque Alucina que acá Mi comadre Creo que no sabía Ni andar en combi Acá dice Si se sube en tacos al chino En la primera cita Ahí es Ahí es Pepón Ídolo de multitudes Ahí es Bien, Pepón Ahora sí Pepón Viene un número musical ¡Hala! Ah, ya Ibas a cantar ¡Qué bello! Vamos Pero ese no sé En qué tonalidad Te voy a poner aquí Pepón Pepón, ahí tienes Tus preparados Uy Acaso a preparar Está muy Está muy Este ¿Despasado? Está muy rápido Más lento esa Pepón está arreglando Creo Este es El vecino Estaba tan ladrando A ver Dale, Pepón Cándate el que bello Ahí a capella Nomás porque no ¿No? No estaba programado El que bello ¡Bajo, Pepón! Otra cosa Fue otra cosa ¿Qué tienes programado? Claro, pues ¿Qué cosas sí tienes programado? Me ponen arriba Y en la cama A ver Sí, Pepón ¿Qué cosas sí tienes ¿Qué cosas sí tienes programado? Tú, tú, no ¿Qué tienes programado? Eso sí tienes Claro, pues Este Uno tuyo fue el Llámame, puede ser Ah, uy Llámame Y dice así Cuando estuve Cuando estuve cantando esa canción Había un temblor Un día En vivo Estaban siendo un en vivo Claro Y la gente salió corriendo Ahí, Pepón X Tú bien mueres Mi compa Pepón Ah, ya Del mismo compositor De Sueño Pesadilla Ajá Llámame Llámame Cuando estés solo Búscame Cuando estés triste Piense en mí Contigo yo estaré Llámame Llámame Cuando estés solo Búscame En tus momentos De dolor Contigo yo estaré Sin calentar la voz No se puede cantar Gente, está ahí Esto es a como venga Claro A como venga Luego vamos a hacer Canciones de Chichiper Alta Acá la señorita Chiveo Desde los 14 años Se sabe Qué género No ha cantado Olvídate Te han hecho pedidos Te han dicho Por ejemplo Ya, para este chivo Tienes que aprenderte Una canción Y tipo ¿Qué ha hecho Las canciones de TikTok Cuando pega Yo sí Uno hay que estar Aprendiendo Y yo a veces Cuando pega De inglés Dios mío ¿Cómo hago? Yo soy Takacho Takacho Voy a hacer Ay no Pero te has tenido Que aprender Así canciones En inglés A pronunciación Sí Pues no Feísimo Lo pronuncio Ñañito horrible Feo Feo Me sale Yo digo En portugués También han cantado ¿No? Sí ¿Cuál le cantas En portugués? ¿Cuál le cantas En portugués? Hey En the sea U sea Busy Sube 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 Ey Ey U sea Busy Mía Mía cancinha Precha Veamos A tutti Frutti O sea Canción Que sale De moda El chivero Se lo tiene Que saber Claro Ahora Se dice Que Mía Está pensando Y yo Ya Te olvidé Que anda Por los rincón De llorando Y yo Ya Te lloré Bien Gente A ver Hagan su pedido A ver si alguno De ustedes Tiene un tema Tiene un tema Que a la Selly No se sepa De las toneras ¿Te sabes la Jenny Alves? Me interesa Jenny Alves A ver No suena Pero a ver Jenny Alves Era la que era Este Trampa No Era la ex pareja Del Puma Carranza Ah ya Y tenía una canción Habla bien Si Genial La gringuita Si Tenía una canción La brasilera Creo era ¿No? Esa canción Era Sabes que pasa Voy a tu casa Y no 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 Es increíble Que tú decidas Ven 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 Ya Tenía una canción Ah mira Karol G Karol G Este Mami ¿Cómo se llama esta? Mami ¿No? ¿Cómo se llama esta canción? Ah Eh Pero ver Ver Ahí lo tiene Ahí lo tiene La que pegó Con Becky G El nombre Dígame Yo me acuerdo la letra El nombre Dame suave No eso no es de Karol G No yo no Yo soy malazo Yo no escucho Este Ese género No Karol G Y Becky G Se llama Mami Pepe Paul Odia Odia El género urbano Lo que no sirve Que no estorbe Empieza Eh Lo que no sirve Que no estorbe Sí Y el corbe Llegué para el party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Es así Llegué para el party Saca la botella La que te viste Bien Ajá Sí pijama Sí pijama Sí pijama Se lo canta en el aguaje Esa canción Sí pijama Este Si tú me Llamas Vamos pa' mi casa Llegamos Sin pijama Sin pijama Bien Cambio Basta de callar Caliente Basta de callar Ya no puedo más Voy a confesar De que te quiero Te quiero Basta de callar Ya no puedo más Es incontrolable El amor que por ti siento Hermosa canción Hermosa canción Hermosa canción Me transportas al 2016 Cuando tocaba con el grupo Caliente ¿Cuál es tu canción Favorita de Caliente? Solo No Una vez más Me siento solo No Esa la tienes En el set list Teníamos 40 canciones De Caliente Todas De Caliente O sea ningún cover Tocábamos las 5 horas Puros temas de Caliente Uy no Y Caliente tiene canciones Pero uff ¿Cuál era tu favorita? No No tenía favorita en realidad Me gustaban todas Yo si le decía a él Que me quería El día que nos casemos Que nunca llegó Ah su Que fuerte Lo echaron O sea Pepón Esta gran mujer Se subió contigo Al chino Donde encima Encima Pepón agarró Y sacó Y dijo pago medio No Pepón sacó Carnet de la policía Para ir gratis Chaplin Sacó carnet de la policía Para ir gratis Y hasta ahora No ha pedido matrimonio Con una hija de 10 años Oye créeme que Eso extraño Eso extraño a la policía Que no para pasar Cuando iban al metropolitano Me miraban Pepón ¿Y el anillo para cuándo? No nos vamos a casar ya Ya no ya Se le bajó la presión a Pepón Gracias Orozco Gracias No fui yo No fui yo Salió orgánicamente Salió Uff Esta es buena Amor a mar caliente Amor Amor Amar ¿Quién de eso Se puede escapar? Amor Amar Que en esto En la vida Ya no es igual Es como Te ganas Cuando el día Del sol Es como Vamos a quitarle A la vida Algo así Ese tema Justo ese tema Justo con ese tema Él le había dicho a Pepón Que el día que nos casemos Quería Ya sé cuál es mi canción Favorita de caliente Se quería casar Con amor a amar Y tú No le permitiste eso Monstro Canalla Monstro Eso es lo que eres Gente Dejen en su comentario Monstruo La comadre cariñosa Me gusta de caliente Ah yo tengo una comadre Cariñosa Mañosa Yo tengo una comadre Cero romántico Es Pepón Me queda claro Que Pepón es Cero romántico Mira te dicen Araceli Hermana No te merece Araceli Ahí no es No pueden ser Date cuenta Araceli Ya casi llegamos A los 15 años Por favor Araceli Date cuenta No Canalla De Marisol Canalla Quiero verte Canalla Júgate al amor A dos caras Con uno sonriendo Con otra Diciéndole amor Canalla Quiero verte Canalla Júgate al amor A dos caras Es que sabes Que es el aire No manches mi vida Mejor que te vayas De mi Es que tienes una manera De interpretar Cumbia muy especial Eso Sí porque una cosa Es cantar Y cantarse estudia Y tal Pero hay una manera De interpretar Que tienes Que es hermoso Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome Me muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Me encanta esa canción Con Dilber De las canciones Que tenía Dilber Más o menos ¿Cuál era la que más Te gustaba a ti? Amor Amor Perdóname Esa canción Rosas para ti A ti cuál te gusta De Dilber Esa también me vacila Pero me gusta más Curru 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 Vuela Palomita A mí me gusta Sacó el billete Ah claro Sacó el billete Sacó el billete Hay un tema De Dilber Que es de Lucho Zambrano Que es Primo hermano Bebito De Volver a perder En el amor Sí Ese tema Bueno Gente ¿Cuál es La canción favorita? Ah Agonía de amor Es menor Es menor También buena ¿Cómo empieza esa? Agonía De amor Dilber Letra Esa Esa Yo sé Que se acerca Al final Me llamaste Para Para ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Amor Amar No Sí Sueño Pesadilla Es un clásico Ya la cantó gente Bueno Tu suena un poco En el video Vuela Palomita También Amor Perdóname Por no pedirte La mano Te sabes Esa No Qué fuerte Qué fuerte Mujer de arena Mujer de arena Caleta Dicen acá Bueno Mujer de arena Mujer de arena Con la voz que tiene ella Puede cantar Lo que quiera Mujer de arena Bien Gente ¿Te han confundido Con otras cantantes Dicen acá Con Yolanda Medina De Alma Bella Con Marta Chiquipiando La mujer boa Sí No Porque soy de la selva Pues obviamente Por ahí ¿Tú te la conoces? ¿Conoces a la mujer boa? En persona no Ah no Sí, sí, sí En aquellas épocas Que nosotros íbamos mucho En los canales de televisión Siempre me cruzaba con Marta Marta Chiquipiando Se llama ella Claro ¿Qué sale de la vida De Marta Chiquipiando? No, si yo me subo Un avión Y la veo Marta Ahí trepada Yo me bajo De ese avión De verdad que yo me bajo Ah ya La salada Ay Dios mío La gente pregunta Uf, qué temazo Lo que recuerda aquí El amigo J Cuerpo de sirena ¿Te gusta o no Esa, Pepo? Sí, porque También Al grupo Papilón Yo le tengo Un gran cariño Porque ahí De Papilón Habré grabado Que El 95% De las canciones ¿La percusión De Cuerpo de sirena Es tuya? Sí Por favor, Babi Qué crack Pero la tienes ahí, ¿no? Claro, esa tiene Dos notas nomás A ver El este Está en Si menor A ver Vamos a ver Cuerpo de sirena En ese tono De Adán No es de hombre Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Las olvidadas De yo cuerpo de sirena Oye, ese tema Las olvidadas De la FM Ese tema es un cover también Me acuerdo cuando nos dieron El tema Es que esa es brasileña ¿Puede ser? No, no, no Es de acá ¿No es Cuerpiño de sirena? ¿De quién es? Es de acá No, es de acá De un grupo del sur De un grupo de Puno Que se llama Los Hype Los Harpy Sí, cuando nos dieron El tema Era una versión en vivo Y casi no lo entendíamos Y pasa lo que Creo que es Siempre pasa en la música Lo escuchamos Ay, no Ese tema está más feo No, no, no Y viene Lalo Capuñay No, vamos a grabar este tema Ese tema Lo hemos grabado Cuatro veces La primera vez Terminamos Leímos al estudio Y Lalo A las dos semanas No, no, no Hay que volver a grabar Ese tema Porque hay algo que le falta ¿Y quién lo produjo? Lalo Capuñay Lalo Capuñay Lalo Capuñay Lo conocí en la selva ¿Sabes? En Iquitos Lalo Capuñay Se me acerca Y me pregunta Y me dice He visto todas tus entrevistas A artistas de cumbia y tal Y me dice ¿Tú sabes quién soy yo? Yo no lo sabía No sabía quién era él Y me dijo O sea Sabía el nombre Pero no sabía su cara Claro Y me dice Yo soy Lalo Capuñay Y todo esto es por mí Me dijo Y es más Allí están los Yipen Y lo llama Walder Y le dice Este Walter ¿Por qué existen los hermanos Yipen? ¿Quién hizo los hermanos Yipen? No, nosotros Nosotros ¿Qué? Le dice ¿Por quién hizo? ¿Quién te dio los temas? ¿Quién te trajo las canciones? ¿Quién te trajo la del Puma? ¿El esto? Y dijo Lalo Capuñay Tiene una visión No, sí Sí Mira Yo he conocido hasta ahora Cuatro personas que No saben nada de música O sea No tocan un instrumento Pero si tienen esa visión Tienen el oído El oído De que De las canciones Que tienen que grabar Tienen ese olfato para que Sí Tú tienes que grabar esta canción Uno de esos también es de los Claveles de la Cumbia El señor este ¿Cómo se llama? César Córdoba César Córdoba Por ejemplo Entonces Claro César Córdoba La Loca Puñay Son gente que tiene el olfato Exactamente De verdad que sí Y si eso es un talento Aparte Sí, seguro Pepón siempre ha sido ejecutante Yo le pregunto a Pepón ¿Podemos hacer arreglos musicales? No A mí no me pregunto Yo también le he dicho eso a Pepón Yo también le he dicho Pepón hay que hacer esta canción Y Pepón le dice No, producen otros Claro Tú llámame a mí A qué hora tengo que grabar Mi percusión Y cómo va Y yo grabo Ejecutante Eso se le llama Músico ejecutante Ejecuta Escucha la maqueta Y lo ejecuta tal cual Y si por ahí tienes una ideita Ahí le metes Pero mayormente es Reproducir lo que escuchas Un saludo para toda la gente Que se está conectando Casi 700 personas Que están viendo Esta transmisión en vivo Bueno, el embrujo Salió con caliente también Claro La gente de repente Se acuerda del grupo 5 y tal Pero salió con caliente No, claro Caliente, caliente Caliente, caliente Es mucho más conocido Mi amigo Weaver Rumiche Fue quien grabó ahí Toda la percusión Ahí del grupo caliente Claro Pero ¿De qué hits Tienen tu percusión En la sesión Mi querido Pepón? El cuerpo de sirena El cuerpo de sirena Me emborracharé Me emborracharé Y dos Cantinero Por favor Papilón Mayormente Los hits que he grabado De Papilón Hace poco Ha sonado un tema bastante Con Marisol Y Ernesto Pimentel Libre y solterita La gente está pidiendo Un temazo También cantaba Pero cantaba por hombres Esta canción Pero es un temazo Se hizo popular en Perú En Argentina Que es Humo del cigarrillo También Si la sabes Y sabes que otra canción También recuerdan Muchos de los secos ¿Alguna de Mayanep? ¿Has tocado? ¿Conoces a la gente de Mayanep? Mayanep Sí, hemos tocado cuando Mayanep estaba bien pegado También con Cuando yo estaba con Caliente En el 2007 Tocábamos ahí con Mayanep Una aventura más Una aventura más Mayanep estaba pegadazo Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Qué hermoso Mayanep tiene bonitos ¿Tocaste en Grupo 5? Dice la gente Sí ¿Cuánto tiempo? Ahora último, no Un chivo, no Ah, un chivo No, no, no ¿Cómo reemplazaste a Andy? ¿Cómo reemplazas a Andy? Si Andy es el dueño Claro Andy me escribe Y me dice Oye Pepón Primero me escribió Danilo Segura Danilo Segura Es un musicazo Que era el sonidista De Grupo 5 Era sonidista De Corazón Serrano Y ahorita está con Agua Marina El agua más rica del Perú Claro que sí Y Danilo me dice Oh este Andy tiene un evento Y quiere que lo reemplace Y ya le doy tu número Te va a escribir Ya me escribe Andy Oh Pepón Ya ¿Cómo es la nuez? Ya me compadre Le digo Ya Mándame el repertorio Me mandó el repertorio Escribí mis partituras Chapeé mi bus Me fui a Chiclayo Y fueron dos eventos Y tú lo reemplazaste A Andy y a Ipen En la percusión del Grupo 5 Exactamente En dos chivos En dos chivitos Yo traumada ¿Por qué? ¿Cuándo vas? O sea, le habían mandado los temas Pepón ¿Cuándo vas a hacer la partitura? Me vas a hacer confesar algo Que no quería No estudiaste Ya, ya lo hago Ya lo hago Andy, por ejemplo Me escribe hoy Ajá Y el chivo era Dentro de un mes Ajá Ya Ya Y me manda todo el repertorio Hoy mismo Pactamos el precio y todo Y me manda el repertorio Listo Y ella me decía ¿Cuándo vas a hacer? Eh, ya lo voy a hacer No te preocupes No te preocupes Eran como Treinta y algo de temas Que obviamente Algunas citas había Tú sabes que Uno como músico También tiene los estándares De Grupo 5 Sí o sí Alguna vez en tu vida Si eres músico de cumbia Has tenido que tocar Temas de Grupo 5 Claro Faltaba una semana Y yo Ya lo voy a hacer Lo voy a hacer Llegó el día Que tenía que viajar en la noche Chapeé mi bus En Plaza Norte Ya Lo escribo en el bus Ya Ah, su madre El nivel de irresponsabilidad Me asombra Imagínate Me desmayo Perdón Andy Tal vez te estás enterando de esto Y lo armaste Lo armaste en el bus Tampoco Me quedé dormido Dormí Porque yo soy más dormilón Que el carajo Me quedé dormido Todo el viaje Llegué Dije Ya en el hotel Me hospedé en el hotel Ya Fui Salí a buscar comida Y va Listo Se metió un chifa Y no hizo la tarea Regresé al hotel Me dio sueño Me eché a dormir Y cuando dice Ya salimos a las 5 Porque no era en el mismo Chiclayo Era en una ciudad por ahí cerca Y en el Ya nos viene a recoger el bus Y en el bus Como loco Me pongo a escribir Puse Youtube Puse a A velocidad 2x Ajá Me puse cocheo Me puse a escribir Todos los temas Que no me sabía Hala tío Pepón es el cuevita De los músicos No lo que pasa que Pepón es el El cuevita De los músicos Tío Soy relajado Es alucinante Si quisieras Pepón Pero se cumplió Si quisieras Pepón Y tú dirías que es sólido Si Sólido Tú dirías que la gente Nadie notó tu Es más Como obviamente Era un matrimonio Pasa que Andy era padrino Ahí en el matrimonio Y él no podía tocar Porque Estaba de padrino Exactamente Y ya pues Y después cuando veo Bueno El día anterior Bueno Ese día no fue El matrimonio fue el día siguiente El día que tocamos Fue en un sitio alejado Donde había un montón de gente Y toda la cuestión Y ya pues Y me etiquetaron historias De Instagram Ahí este El público Oh Pepón Mira estás tocando Y que va acá Que estás tocando en grupo 5 No le iba a reemplazar Nomás Hoy y mañana Y listo Tira otro centro J Y dice Pepón También tocaste con Ráfaga Ah Sumare Dentro de todo Este Lo más top top Que me ha sucedido Hasta ahora en mi carrera Como músico Es eso En Argentina Ah Sumare Tocaste con Ráfaga En Argentina En Argentina No era que acá Se comió un tres leches Que le cayó mal Al percusionista No En Argentina No Los conocí a mis amigos De Ráfaga Cuando yo tocaba con Papilón Allá por el 2016 2015 2015 Por ahí Hicimos una gira Toda la selva Ráfaga y Papilón Y ahí los conocí Nos hicimos buenos amigos En ese tiempo Todavía estaba Rodrigo Tapari En Ráfaga Claro Y ya pues Y después Este Estaba pegadísimo A ese tema Claro Y Y querían comprar instrumentos Porque siempre Todos los músicos Que vienen de cualquier país Vienen a Perú A comprar instrumentos Porque aquí es Muy barato Los instrumentos musicales Ajá En otros países Sobre todo en Latinoamérica Es carísimo Como no te imaginas Los instrumentos Y siempre que vienen Se llevan un montón Y como yo ya tengo mi marca En Campanas En Congas En Bongo Campanas Pepón Exactamente Ahí está Más brandeado Pepón ha venido brandeado Mucha suma Otra cosa Otra cosa Pepón Ya ha venido en compis No Y en Sí Entreguemos 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 Ve Pepón Este Y en su cómoda Ajá O sea Yo le digo Ay voy a ver Que me voy a poner Nos dice en la mañana Y luego Todos los polos Solo tiene este polo No Todos los polos Tienen O sea Ese modelo Nomás Todo su polo Está con su marca Brandeado Yo le digo Yo no sé Que escoges Si todos Tienes lo mismo Pepón ¿Cuántos te has mandado A hacer de esos? No, no, no Me los han regalado Yo ni siquiera Los he mandado a hacer Pepón es la clara combinación Ahí la gente pone Tírame ese comentario Lucho Dice Pepón es la clara combinación De talento Chamba Y suerte La verdad que sí Sí, sí Sí No, yo soy sincero Yo siempre le digo A todos Porque me dicen Maestro No, nadie es maestro Yo soy un huevón Que empecé a hacer videos Y tuve suerte Porque yo empecé en el 2014 Y en ese tiempo Nadie sigue a tutoriales Al menos aquí Tú vas primero Nada más Exactamente Ráfaga Cuéntamelo Ráfaga No te olvides Ya bueno Y para esto Venía Ráfaga Y se llevaban La primera vez Se llevaron 40 campanas 40 de las campanas Campanas Pepón Con mi marca O sea Ráfaga toca Con campanas Pepón Sí Y se llevaron para el negocio O sea El pata del sonidista De Ráfaga Mi amigo Preppy Cristian Gutiérrez Me dice Oye Pepón ¿Cuánto están las campanas? Quiero hacer negocio ya Porque hay un montón De gente que te sigue En Argentina Y quieren las campanas Ya te lo he pasado tanto Y ya tu bebé Ya me dice Ya empezó a hacer sus pedidos Ya quiero 40 Listo La segunda vez que vinieron Se llevaron igual Como 60 campanas Y aparte se llevaron Congas con Omar Y todo Ya nos hicimos más patas Ya Me invitaron a almorzar Cuando fui a entregarle Las campanas Al Hotel Estelar Ahí en Miraflores Voy pues Ya subo Ya Y justo ya era La hora del almuerzo Te pongo ese invitado Que llega la hora del almuerzo Escúchame Voy Subo ahí Ya Ya este Ya acá están las campanas Ya Opepón pero Quédate para almorzar No le digo ya Estoy lleno Estoy lleno En el piso 21 Se restauran Que cuando vi la carta Estaba más Ya Claro Y yo este No no te preocupes No no Quédate Me dice este Y Omar el timbal No te preocupes Me dice este El que nosotros Ni siquiera nosotros pagamos El que paga es el El manager El manager El que mueve la movida Quédate Como que carita Me habría visto Quédate Hay que comerme Y pedí un pulpo A la parrilla Con un risotto Dejé el plato limpio Ya bueno Entonces Hay un grupo En Argentina Que se llama La San Alberto Van La San Alberto Van La San Alberto Van Que hace temas De grupos de aquí Los hace a su versión Allá argentino Tales como De Guinda De Grupo Maravilla Esas cumbias Antiguitas Y me dice Oye Pepón Queremos que Que vengan Este Tenemos un concierto En un teatro Allá Allá hacen bastante teatro Allá O sea sin trago Nada O sea dos horas Full música Y la gente Ah eufórica Sin nada de alcohol Ya le digo Ya Bacán Agarré con mi amigo Jonathan B Mi casa musical Jonathan B Y Fernando Vargas Que me fabrican las campanas Y nos fuimos los tres para allá Llegamos Y Rodrigo Para ese entonces ya Rodrigo Era solista ya Rodrigo Tapari Ya no estaba con Rafa Y le escribe a Jonathan Me dice Oye este Vamos a Pasión de Sábado Es un Claro Pasión de Sábado En Argentina Es como la movida de los sábados Lo que era la movida de los sábados Exactamente Allá Y hasta ahora Pero así es Pasión de Sábado Y fuiste para allá Fui Y los patas de la San Alberto Me dice Pero este Ponte ahí Con el timbalo No oliva A mi me da palta Ponte 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 Y ya pues Me puse ahí Con Fernando Con Jonathan Los tres ahí Nos dieron nuestro polo En la San Alberto Y todo Y ahí Ese show lo cerraba Rodrigo Tapari Ajá Y Jonathan Como tenía negocios con él Porque siempre Rodrigo ya compraba Instrumentos aquí Este Le escribió Le dice Rodrigo estamos aquí Ya Y dice Si mis músicos están yendo Yo voy a ir después Porque nosotros cerramos Y yo también Pero hay que esperarlo No Le digo Vámonos Y ese día Rodrigo tocaba en un teatro Ya Y ya pues Y Jonathan Nos quitamos Y después Jonathan le ha escrito Oye Rodrigo te esperamos No no te preocupes Pero este Los invito al teatro Donde vamos a tocar Que esto que lo va a tocar Y fuimos Fuimos al teatro Y ya pues Ahí fue la locura Rodrigo Rodrigo me presentó No ni siquiera Era mi O sea nunca me pasó Por la cabeza Rodrigo me presentó Como gas No sé Me presentó Pero de una manera Arriba Sí Y era público Netamente Argentino O sea el teatro Estaba reventando De gente Y público Ya y ahora Queremos presentar Un gran músico Desde Perú Que toca Oye loco Y cuando ya Empiezo a tocar Ahí si te aprendiste Los temas Termine mi Ahí si los había aprendido No Este no lo había aprendido Era para tocar un tema Nomás Era para tocar un tema Y bueno Y básicamente Cuando te invitan Sobre todo Si tocas timbales Es para que Tienes un solo De timbales Exactamente Hice mi solo Le metí marinera Guayna Toda la vaina Y la gente Pepo Pepo Olé 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 Todo el teatro Ala yo Me iba en lágrimas Y Rodrigo Yo que no sé hablar Ni nada Y Rodrigo es tremendo Yo que soy chiquitito Con mi metro de sesenta y algo Ven Pepo Ven Mira Eso fue lo más top Hasta ahora Momento cumbre de tu vida Sí La verdad que sí Como músico ¿Cómo sería si Le metieras esfuerzo A todo esto? Alucina Sería alucinante Sería alucinante Si trabajaría en eso No Pepón Un crack Pepón ¿Dónde la gente Puede comprar Campanas Pepón? Casa Musical Jonathan B.M. Pasaje Enrique Montes 098 Tienda 1 Plaza 2 de Mayo Casa Musical Jonathan B.M. Y de provincia Quiero que me envíen Campana Pepón Todito te enviamos ahí Casa Musical Jonathan B.M. Puedes encontrarlo en TikTok En Facebook ¿Y qué tenemos? Solo tenemos campanas hasta ahora Campanas Pal de práctica Muteadores para timbal Porque hay muchos que viven En departamentos pequeños Y no pueden hacer huella Con los timbales Porque el timbal Hace una huella Pero atroz Y ahí vendemos unos cobertores Que le decimos Unos muteadores Para que A minore bastante la huella Y casi ni se escucha Tu vecino puede estar Tú metiéndole todo el swing Y tu vecino no se va a molestar Para nada ¿Cuánto está un timbal? Hay de todo precio Hay de todo precio Hay timbales nacionales Hay timbales importados No, pero yo creo El timbal pepón pues No, el timbal todavía No hemos sacado Tenemos congas Congas pepón Congas pepón Bongó pepón Congas son las que son De este tamaño No, esos son los bongós También tienes tus bongós Claro, claro Gente que está en su casa Que quiere aprender A tocar su percusión Y puede comprarse Su pequeño bongó ¿Verdad? Exactamente ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta El pepón bongó? Este Pepón bongó No tengo el precio A la Pucha que De verdad Soy valísimo Ni esa tarea he hecho Soy valísimo Viene a vender su bongó Y no sabe cuánto está su bongó Te juro que no sé Ni el precio de las campanas Así de relajado Manda Ni el whatsapp Ni siquiera le han mandado Oye pepón Bajo pepón Hugo congas Manda un saludo Dice Pepón y Hugo congas Lo mejorcito Que votó Perú Ni causa Hugo Huguito Buena banda Dice Borra chamba Dicen de la fórmula Lucho Talento más suerte Pepón Ala Sí 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 Ya Ahora es talento más suerte Pepón Walter R Sigue ahí Pensando Walter sé que estás molesto Por ruidías No lo superas Pero acá con un poco de música Te falta la visión De tiburón La mentalidad de tiburón Ah sí pues Pero la serie ahí No te ayuda a decir Ya pepón Tú Ay no Ya guerra perdida No 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 Este Yo Yo le dejo Yo ya Tiré la toalla Desde la policía A su madre O sea imagínate Que yo quería ser Quería que se quede en la policía Pues no Claro Sueldo seguro Seguro médico Todo Todo ya Mira que dice ¿Cómo será de flojo Hugo Este pepón Que es más flojo que yo Dice Bien pepón Me motivas Yo también quiero ser exitoso Siendo vago Ya me pepón Por favor Todos esos mensajes Me parecen Un poco por demás Estamos con Haciendo pequeñas canciones Pequeños mixes De cumbias Hay una canción De Ada Chura Tu amiga además Amiga de ustedes dos Sí No tenemos una Una foto de Verdad Toqué con Ada En Estados Unidos Hace poco Con Roscarina Amén Me estaba preguntando Con quiénes había tocado De suerte también Me vas a decir De la nada Sí de suerte Estaba en un mole Ah Roscarina Y le dijo Ah pepón Ponchame 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 No ahí sí fui a tocar Mira esta linda pareja Ala Que guapos Que bellos Mira esta linda pareja Ala Bien brandeado siempre Bien brandeado siempre Siempre pepón Con el polo Ahí no Pero acá mira Con su placa de YouTube No pero en el otro La gorra Acá está con la gorra De pepón Aquí está con el polo De pepón Y la gorra De pepón Aquí también está Aquí también está Con la gorra De pepón Exactamente Y aquí también Con la gorra De pepón Encuentren una foto Donde pepón No esté brandeado Es que no No tengo ropa Ni eso No me va a dejar mentir Pero si toda tu ropa Te la compras igual Por eso wey O sea Los únicos polos Que tengo son estos brandeos Que me han regalado No compra O sea Y los otros Que me ha regalado Mi hermana O sea no sale A un centro comercial A comprar Jamás O sea Una vez al año Puedo decir O cada dos años Hemos ido a comprar Ropa de él ¿Pero solo haces polo Y gorras? No es que Yo no hago en realidad Me los han regalado Con tu propia marca Claro Hay un pata Que hace esta vaina Que se llama Zonky Perú Me dice Te regalo esta vaina Y la gente me dice Quiero comprar tu polo No Yo no vendo Le digo No está No sabe ni el precio Como No es para la venta Al público Me lo han regalado Corrige la fórmula Talento Más suerte Más branding Pepón Pepón La gente está pidiendo Que venga Sí Último también Víctor Romero Con Antonio Cartagena Ahí grabé las percusiones Claro El mix de los secos Gran tema Sí La de los secos Me gusta Si tú me pides Que no te quiera Ahí grabé toda la percusión Timbales Con Abongo Batería Todo lo que es percusión Ahí logramos en virtual sound De mi amigo Donald J-Pang Bien El J-Pang bueno Dicen Aquí también ponen Talento Más suerte Más branding No ponen Talento Más algoritmo Pepón Créeme que ahora El algoritmo Ya me sepultó Al menos en YouTube ¿Por qué crees? Porque obviamente Me tiré el abandono Por flojo Exactamente Exactamente O sea para que tengas Para que estés ahí En la jugada Tienes que estar así Como brosco Haciendo videos todos los días Todos los días Todos los días Funciona no importa Si funciona no importa Siempre Disciplina Más que suerte Exactamente Disciplina Más que talento Y se para viendo Todos los videos En las mañanitas Disciplina 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 Y no lo aplica Y no lo aplica Ah Entonces encima Te motiva solamente Te motiva O creo que Cámbiame la fórmula Yo creo que para mí Cámbiame la fórmula Pepón Talento más wifi Talento más wifi Bien Hugo Pong así Conectadísimo Te han echado solito ¿Podemos hacer un pedacito De llorando tu partida? Espere Espere Tenemos guitarra Tenemos guitarra Ah no Ah no Me compares ya Por favor Ese está en do menor Creo Ahí es muy baja Puede ser Está bien Ya Estamos ahí Rodeado por el recuerdo Cada uno por su camino Triste será mi destino Ahora estoy arrepentida El haberte conocido Cambiaré mi camino A ver si nos ponemos de acuerdo En las notas musicales Bajo Bajo Orozco Parecemos la banda Parecemos la banda del Chavo Parecemos la orquesta del Chavo Pepón Tenemos la voz El acompañamiento está bajo Estamos bajo Estamos bajo Pero tú que no te estás haciendo Pepón En do menor está esa vaina Ah no Entonces aquí está Una nota más baja Esta está en la menor O no seas fin Que es muy bajo O muy En do menor Vamos a buscar en do menor ¿La original? ¿En qué está? En do menor Estoy muy triste en mi cuarto Ahí O sea En el tono que te hago ¿Ahí que? Estoy muy triste en mi cuarto A ver A ver Mándate Pepón A ver Mándate pues ya Dale Yo te doy el No No Mándate Ya Tantos queridos Pepón Tanto que me has dicho que no A ver Llamándate Pepón A ver Ya llamándate Yo no me la sé No pero a ver Ya estás ahí que me dices Que no sé cuánto Hay un tema que tocamos Sí de William Luna Hemos tocado Esa sí se la sabe Bajo Pepón ¿Ese en qué está? Ah ya Ese está bien Cambia la fórmula Talento más Araceli ¿Esa es? Ahí es ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Pá! ¡Pepón! ¡Hala! ¡Pepón! Así No se ha preparado para vida tampoco Vienes y te vas ¿Cómo es? Vienes Sí pero el este Los acordes La intro La intro es este Mejor Esa está Esa te la sabías Ajá Sí No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Mejos de ti O soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego No olvidas Un día me amas Luego No olvidas No sé si soy feliz Mejor O soy feliz Estando contigo Vienes 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 y te vas Vienes 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 y te vas Vienes Te pon La gente pide tu número de contratos Vienes Vienes y te vas Hermoso Te pon Número de contratos Para bloquear el número Hace poco Estábamos peleados Pues Ah sí Sí Pero ahora Pero ya Hasta tú te enteraste Sí Porque yo le dije Oye Pepón Ven con Araceli Al programa No Estamos peleados Me dijo Ponme a Cielo Torres Me dijo Por el azar Pepón Bajo Qué feo tu corazón Tengo el chat Tengo el chat No Me dijo Ponme a Cielo Torres Eso no Así no es Pepón Yo te dije Tiraste otras Otras Tiene otras Mira le dije Pepón Pepón Vente para el programa Trae a Araceli Y me dijo No estoy peleado Y yo le digo Entonces este Bueno Pepón Con Cielo Torres Me dice Pepón Yo le digo ¿Estás seguro Pepón? O si no tráeme a Kate Candela Me dice Pepón Y yo le digo Pepón No te pases No seas así Dame a Naldi Tráeme a Naldi Saldaña Me dijo Pepón O a Pamela Arroyo O ya no importa Blanca Santiago Y yo le dije Pepón Habla con más respeto De la gente Y luego me escribió Como dos horas después Y me dijo No ya arreglé Voy con mi flaca ¿Qué les parece eso? Cambia ahora El cómo se llama otra vez Cambio Cambio ¿Ahora qué? ¿La fórmula qué es? Talento más Araceli Fórmula ganadora De Pepón Bien Pepón Pepón Ahora sí ¿Qué canción sí tienes? No Es que yo no toco esta vaina Yo toco percusión Toco mis timbalitos Por ahí Pero puede ser una capela Con percusión Y ahí Con la ¿Cómo se llama esta? La de iglesia ¿Dónde tenía mi ¿Cómo se llama? Bajo No Gente Sol, sol, la Dice Hugo Ahí está Te conocí en la cucarda Te conocí en las cucardas Te conocí Tú lo sabes Ahora me cuesta creer Que conmigo Tú jugaste ¿Te acuerdas Cuando llegó Hugo A la casa? ¿Así? Un poquito congas Claro Llegó a tu casa Claro ¿Y qué hicieron? En los olivos Hicimos un video ahí En la calle Claro Lo que tocaste Los timbalos No, cuando grabamos arriba En el estudio La conversa Conversando Pepón, mándate una canción Si tú siempre estás en fa A la de iglesia La gente se pasa Son rumores Son rumores Son rumores Ya, Pepón ¿Qué canción tenemos? Ya Vamos a hacer una de Shakira Ah, ya A ver Mi favorita Mi favorita Perdón Ya cogí Estradión Y aquí no vuelvo Ah, ya Quiero hacer recepción Canto que te lavas De campeón Y voy a hacer Una más Una más tranquila Sorry, baby ¿Te sabes la de Antología? Uh, Dios mío Y dice así Para amarte Si tú nada No No De eso Ya es difícil creer Que los años no son Que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de creer Que los años son sábios Todavía me cuesta el dolor Que todo el tiempo Que pase junto a ti A ver Ahí está la letra Pues aquí ¿Dónde estás ya? Dejote tú Desarrollaste Mi sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer Los gatos Descubriste del cemento Los zapatos Para escapar Los dos volando Un rato Nos ponemos románticas Pero Arriba es ahí Nos ponemos románticas No, muy bonita Esa canción Bien, Pepón No, yo Me gustan las románticas Ah, ya Sí, olvídate Yo soy Está bien, está bien, está bien Sí, no, no sabía que ¿Tocas románticas también O no, Pepón, tú? Sí, pero no Es que No es romántico Bajo Ah, su madre No, es que Hoy día han venido la gente Hoy día la gente ha venido A sacarle el ancho a Pepón No, no es romántico El Pepón Pero no es romántico Es la verdad ¿Qué es lo más romántico Que ha hecho Pepón? Tú dirías Disfrazarse de Winnie Pooh No, por favor Eso nadie lo sabe ¿Cuándo te disfrazó de Winnie Pooh? No, pero no Cuando estuvimos peleados Una semana Casi dos semanas Sombrilla, te odio Y yo estaba A un canal de televisión Era jurado No me acuerdo Y No nos hablábamos Hasta que me escribía Por el mensaje Me decía ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Ya voy llegando Yo llegando Total era porque Estaba cansado de esperarme Estaba disfrazado de Winnie Pooh Con un cartelón así Diciendo Perdóname, mi amor ¿Algo así? Esa 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 Botarga creo que le llaman ¿Puede ser? De Botarga De Botarga Colía Colía Loco Pero tú lo alquilaste Lo alquilé Por un hueón Mi pata sombrilla Hace esto Tú dirías Los patas Con los mejores apodos Pepón El otro día Llegó acá Y me dijo No, las orquestas Alarma mi pata junior Conocido como Pájaro con atún Pájaro con atún No, no No puedo revelarlo Eso Lo dejo a la imaginación A ver la gente A ver qué ¿Por qué le ponen de chapa Pájaro con atún? Pepón furro Sí, Pepón Pepón es terrible furro Gente ¿Te gusta disfrazarte De muñeco? No, no, no No Para nada Para nada Nunca No, y le dije Nunca más Lo vuelvo a hacer ¿Qué es lo más loco Que tú dirías Que tienes tú, Pepón? Voy a hacerle Slam, Slam, Slam Slam de Pepón Ala, qué es lo más loco Se viene el Slam Guárdate la que se viene el Slam Soy un hueón muy tranqui Demasiado tranqui El Slam de Ouke Actualizado Ala Primer plano, Pepón El Slam de Ouke ¿Cuál es tu nombre completo? José Luis Rodríguez Paukar ¿Cuál es tu signo zodiacal? Cáncer ¿Tienes algún apodo? Pepón ¿Cuándo es tu cumpleaños? Malandro, chulo Malandro, me dicen mis hermanos también Este 28 de junio ¿Cuál es la habilidad o talento que tienes y que nadie más conoce? Que puedo doblarme el brazo A ver Su madre ¿En qué colegio terminaste y de dónde? Ventura, Kalamaki, Barranca, mi gente del norte, chico ¿Alguna vez te has colado en una fila? Eh... Que... En el tren Tal vez, pero no recuerdo Pero no soy mucho de eso, la verdad ¿Plagiabas en el colegio? Uf Sí ¿Qué tipo de películas te gustan? Eh... Las chistosas comedias Y acción, sobre todo Acción ¿Cuál es el nombre de tu amor platónico? Ala Eh... ¿Cómo? Lizán Lizán Dijo Pepón Que abuso Gente, ese es solo para conocedores Gente que está en el chat Es la primera vez que viene ¿Por qué crees que la elegí? Sí, tiene Se parece un montón Oye, sí se parece Amigo, qué bárbaro Pepón Tío, Pepón Tío Bien, Pepón Sin miedo Pepón me representa Dice la gente Eh... Pepón Una canción que te hace llorar Eh... Princesa mágica Jesús Adrián Romero ¿Existe un lugar favorito para que te besen? Sí Ah, ya ¿Estás enamorado? Sí Si pudieras cambiar vidas con alguien por un día ¿Quién serías? Pepón Bajo Si pudieras... Me gusta dormir, Pepón Si pudieras... Las otras personas son muy activas Si pudieras experimentar cualquier profesión por un mes ¿Cuál elegirías? ¿Policía? Bajo Es el mismo que te quedes como policía Y ahora... Pero policía asimilado como músico Si un... Está buena Si un familiar directo Te pide que seas aval para un préstamo ¿Lo harías? Sí, sí Sí Conozco a mis hermanos ¿Alguna vez has robado qué? Una vez robé el 50 céntimos Tengo un amigo de la infancia Para tu... Para su... Para su chichito ¿A quién extrañas, Pepón? A mis padres ¿Cuál ha sido el máximo tiempo que has estado sin ducharte? Fuerte ¿Cuatro días puede ser? No Una semana ¿Una semana? Cuando siga a bandear Es claro Cuatro días Cuatro, cinco días Es que cuando tú te vas a bandear así a los pueblos que están bien alejados Obviamente Esa es otra vaina Porque duermes en el suelo Sobre pellejos de corderos, de ovejas Tienes que ir a ducharte al río Y hasta, madre El agua es heladísima ya Así que así Lavadita de cara y cepillada nomás ¿Qué comida peruana puede hacerte lamer el plato? ¡Hala! Son varias, ¿no? Pero a ver, el locro Locro zapallo Eh, pepón locrero Pon ahí, por favor ¡Hala! ¡Ya, ahora vamos a ver! ¿Qué es lo último que has buscado en internet? ¡Chucha! Este... Ventanas acústicas ¿Cuál es tu último mensaje de WhatsApp? Este... Hola, las clases de percusión ¿Cuál ha sido tu última compra? ¿Mi última compra? Las ventanas acústicas creo porque ya las compré ya Y la última pregunta ¿Prefieres ser infiel o que te sean infiel? ¡Hala! Fuerte ¿Que me sean? ¿Prefieres que te sean infiel? Sí El Slam con Araceli El Slam de Opie No, no, por favor ¿Cuál es tu nombre completo? Araceli Bocanegra González ¿Cuál es tu signo zodiacal? Cáncer ¿Cuál es... ¿Tienes algún apodo? Eh... Cheli ¿Cuánto es tu cumpleaños? 11 de julio del 78 Ah, no, menos... 11 de julio ¡Ja, ja, ja! Ya, ya tiró 70 ya ¡No, no, no! De la época de Cueto ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! No, siempre digo mi edad yo ¿Cuál es la habilidad o talento que tienes y que nadie más conoce? La habilidad o talento que tengo ¿La de sacar la lengua? No, 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 no No, este... Eh... La habilidad Me gusta mucho La cocina La cocina ¿En qué colegio terminaste? ¿Y de dónde? Eh... En mi tierra, Aucayacu En el colegio, este... María Inmaculada ¿Alguna vez te has colado en una fila? Sí ¿Plagiabas en el colegio? Bastante ¿Qué tipo de películas te gustan? Las románticas ¿Cuál es el nombre de tu amor platónico? El nombre de mi amor platónico Brian Adam Brian Adam ¿Cuál es la canción que te hace llorar? La canción que me hace llorar Este... Eh... ¿Cómo se llama esa salsa? En la sala de un hospital Ah, el gran varón Esa Yo Eh... ¿Existe un lugar favorito para que te besen? Sí ¿Estás enamorada? Sí Si pudieras intercambiar vidas con alguien por un día ¿Quién sería? Por un día Quisiera ser la Kardashian Bien Si pudieras experimentar cualquier profesión por un mes ¿Cuál elegirías? Ay... Este... Costura Me encanta Quisiera ser costurera Si un familiar directo te pide que seas aval para un préstamo ¿Lo harías? No Bien Muy bien ¿Alguna vez has robado y qué? Eh... No, nunca ¿Caramanduca has robado? ¿Qué es caramanduca? Pancito, voy en el metro, esas vainas Ay, verdad Una vez se roba en el metro ese pan Pero lo pagué Bien Lo pagué ¿A quién extrañas? Extraño a mi papá ¿Cuánto ha sido el máximo tiempo que has estado sin ducharte? Una semana ¿Qué comida peruana puede hacerte lamer el plato? Una semana sin mañanas es heavy, ¿guay? Sí ¿Qué comida peruana puede hacerte lamer el plato? Eh... Cau-cau Hecho de mi mamá ¿Cuál es? ¿Qué es lo último que buscaste en internet? ¿Qué es lo último que he buscado en internet? ¿Qué? Carlos Orozco No, no tuve tiempo para saber No No, sí, sí Siempre me hace ver el ¿Cuál es tu último mensaje de WhatsApp? Mi último mensaje de WhatsApp Ay, amiga Búscame en los pasajes más baratos para Arequipa Eh... ¿Cuál ha sido tu última compra? Mi última compra Mi última adquisición Ha sido este... Ropa, zapatillas Regalos de cumpleaños ¿Prefieres Eh... Que te sean infiel ¿O ser infiel? No, que me sean ¿Prefieres que te sean infiel? Que claro ¿Te han sido infiel? Ah... Anteriormente sí, claro ¿Y alguna vez tú has sido infiel? No ¿Tú Pepón? Mentiros No, ¿qué va a ser? ¿El Pepón es leal? Yo no tengo Un pasado Que contaron Claro Tú te casaste con tu primer amor Sí Guau Pepón Alucina Yo vengo de una familia bien ¿Qué te digo? Este... Mi viejo nos ha criado así A la antigua, a la recontra antigua Bien conservadora Una familia bien conservadora Y ella puede dar fe de eso Mis hermanos, mis hermanas ¿Crees que la familia de él es más conservadora que la tuya? Sí A mí me dicen mal... Mi chapa en mi casa es malandro Porque tú eres el más malandro de todos Exacto Alucina, alucina O sea, yo soy el malandro para ellos Soy muy malandro para ellos Claro Pero tú en general te concedes a una persona dentro de todo conservadora Re-contra Re-contra O sea, a ti no te gusta tampoco, digamos, en el campo sexual experimentar un poco más No, ahí sí ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡No! Sí soy, sí soy Lo agarraron frío, Pepón Confío Por dos, por dos Pepón, por favor No hay que desperdiciar el material Pepón, me sonrojas Me sonrojas Pepón te hace un té Dice Pepón, ¿pero qué? ¿Tú, por ejemplo, eres la persona que deja que le metas algún dedito o no? Sí, sí Le gusta que le miren el aceite La lengüita puede ser Claro El dedito no lo he probado hasta ahora, la verdad Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tiene miedo que le guste, pues Eso también Se puede por otro labio Puede ser ¿Pero qué habría de malo si te gustó? Bravazo Sí, claro Agregas un plato más al menú Pero tú siempre pensaste que él era así O no, digamos En un primer momento dijiste No, este chico debe ser conservador Más tranquilo No, no, no Yo siempre pensé que Pepón Bueno Aparentaba ser otro tipo de chico también Porque cuando trabajaba conmigo en Alma Rebelde Siempre la encontraba en medio de las bailarinas En la cama, ¿no? Porque como era el más chiquito ¿Cómo? En serio, pues Es que Pepón No como te imaginas, Oroco Pepón era así como flaquito, crespito y todo eso Las chicas Ay, Pepito, 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 Pepito para todo Pepito, ven Mi cabello era largo Vamos a hacer crespos Entonces Las chicas lo llevaban al cuarto a Pepito Y en la cama, en el medio de la cama lo tenían A veces yo a las chicas Chicas, tenemos que salir ¿Qué hace Pepón ahí en el medio de ustedes? Y ya, entonces Y las chicas Pepón, ¿qué estaban haciendo contigo en el medio? Se la pegaba a veces de inocente, creo, ¿no? Y las chicas, pues, se la llevaban siempre No me la pegaba de inocente Yo era así ¿Cuál es tu versión, Pepón? No, no, no Las chicas, este Oye, Pepito, Pepito Eran Las chicas eran jóvenes Relativamente jóvenes Y yo siempre he sido el menor Siempre en los grupos que he tocado Siempre he sido el más chico Por eso me decían Pepito Que era chivolo Y en ese tiempo cuando tocaba con ella Que tenía 18 No, claro 18 Estaba siendo la de Milhouse ¿Cuál es la de Milhouse, Toto? Toto, ¿cuál es la de Milhouse? A ver, Lucho, Lucho ¿Cuál es la de Milhouse? Es por mover la cabeza ¿Cómo? Y encima también me dice Milhouse También me han echado la chapa de Milhouse Ah, o sea, tú eres un Milhouse completo Y por eso es que te dicen malogrado Puede ser, malandro Malandro No, 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 no por eso Sino en mi casa siempre he sido Como tú decías Mi agenda Nunca guardo con nombres O sea, siempre pongo tu chapa Hasta ahora a ti No, no, no No te he puesto una chapa Te agradezco Te agradezco Siempre el respeto Claro, claro Le mando Oye, mándame el número de tu papá Sí, tú me lo mandas Y dice pelotas De mi suegro A tu papá le dicen pelotas Ay, ya lo va a ver ahí ¿Por qué? ¿Por qué al papá de Pepón? Gente ¿Por qué al papá de Pepón le dicen pelotas? ¿Por qué? Responde Responde, Pepón Ya, porque Porque mi viejo antes Chambeaba este Mi viejo Era mecánico de máquinas de escribir Mecánico de máquinas de escribir Alucina 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 Mi viejo era uno de los pocos Que hacían esa chamba Y mi viejo paraba de viaje Por todo el Perú Chambeaba para Petro Perú Si mal no recuerdo Ya Y paraba de viaje Costa, Sierra y Selva Y entonces Después vino la computadora Y mi viejo No se actualizó O sea, no estudió para las computadoras Y poco a poco Tú sabes que las máquinas Desaparecieron totalmente Y mi viejo Puso una radio Una emisora de radio Allá en Barranca Que en su tiempo Fue muy famosa Porque todos mis hermanos y hermanas Somos 12 Hacían programas O sea, desde la mañana Hasta la noche Cada uno tenía su horario Todo tipo de música Y ahí también Aprendí a escuchar Un montón de música De todo tipo Y entonces Ya mi viejo Ya no hacía nada Y siempre yo lo veía En el mueble Tirado de pelotas Tirado de pelotas Haciendo la del pez Haciendo la del pepón Haciendo la del pepón Y creo que yo le he heredado Esa vaina De estar ahí De pelotas Sin hacer más nada Y por eso Desde ese entonces Tú al tío le dices pelotas Pelotas Solo emitió pelotas Que está ahí en el Te pasaste Pero sigue la radio o no? No, la vendió Porque hoy en día Al menos en provincia Una radio ya no es negocio Ya no es negocio No ¿Cuántos hermanos? 11 hermanos 11, conmigo 12 ¿Tú también tuviste Prima de radio o no? No, no, no ¿Cuáles son las chapas De tu hermano acá? David Rodríguez Dice que tienes un hermano Que le dicen el loco El loco Ángel, sí Loco, enfermo, perro Tiene varias chapas Todos sus hermanos Crosti Loco, enfermo o perro O Crosti O Crosti Que son los más locos De todos Bien ¿Cuáles son las chapas De tus hermanos? A ver Empezando de la mayor Mi hermana que vive en Chile Marisa Zamba O rata pelada Ya, Zamba o rata pelada Mis hermanas me van a matar Mi hermana Selena Cabezona Ya obviamente Porque ya sabes por qué Pero tu hermana Era locutora Ah, mi hermana Chamea en RPP Buen tiempo Era locutora Y tuvo que renunciar Porque su esposo Se puso mal Sí, mal de salud Y mi hermana Tuvo que renunciar Vivía acá en Lima Pero ahora ya viven Allá en Barraca Mi hermana Noemí Que vive en Piura Chola Chola cojonuda O chola cabalgachuna Porque mi hermana Mi hermana es bien monce Bien monce O sea No te paras una vaina Nunca Nunca lo entiendes Ya Ya Ella Después mi hermana Karina La cobra Cobra venenosa Bueno siempre en la familia Hay uno que Mete el veneno Mete el veneno Para todo Te va a matar Tú pues Ya lo centraste Después mi hermana Gloria Es mi hermana la reina Vive en Estados Unidos Ella es una persona así Ultra 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 Conservadora Tú ves a su hijo Lo peina en la mañana Y en la noche El niño está igualito Mi hermana lo tiene ahí Ultra Conservadora Mi hermana No claro Sí tal cual Mi hermana Ingrid Le decimos Chueco Bueno A mi hermano Entonces por qué carajo Le decimos chueco Pero bueno Mi hermana Ingrid Mi hermano Fermín Rulo Angulo O antes le decíamos Susi Rulo Angulo Ya Rulo Angulo Parodi Pijón Ese es su nombre completo Su nombre artístico completo Rudo Angulo Parodi Pijón Exactamente Ese es un vertido ¿Ese dedica al mundo artístico o no? Es trompetista Tiene su banda allá en Barranca ¿Cómo se llama? Fermín Rodríguez No la banda Ah ya La Selecta Barranca Bien la Selecta Continuamos Después viene Mi hermano Ángel Que es el perro Crusty Loco De todo ¿Y él en qué está ahorita? Él Tiene Un karaoke Allá en Barranca También ¿Cómo se llama su karaoke? Crusty Bar Crusty 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 Bar Ya Eh Después mi hermano Roberto Es abogado Chambea en Fiscalía Allá en Ahorita lo han mandado a Chancay A él le digo Feo Pero es guapo Pero es el más guapo De los romanos Ese don sí es guapo Es pintón Gran invitado Philly Batas Desdoblado Te dicen Bien Y al último Este También es abogado El chambea aquí en Lima Este César Le decimos Machus O Cholo Él es el único Que digamos Hizo O sea que no se dedicó Al negocio independiente Sino trabaja para alguien Y tal O sea hizo la universidad Y se volvió abogado Y tal Los dos últimos Los dos últimos Son abogados Ah ya Sí Todos los demás Están metidos en el mundo Más en entretenimiento De alguna manera No Todas mis hermanas La mayoría Estudiaron ciencias A la comunicación Ya Ahí Pero no ejercen La única que ejercía Era Era mi hermana Este Selena La cabezona Que chambeaba en RPP Después mis otras hermanas Tuvieron trabajos similares Pero nunca Nunca O sea De lleno En ese rubro J dice Queremos ver Orozco Tocando cumbia Con el set de pepón Pero ese set de pepón Bajo Joder No a ver que Pero no me dijiste Pero metete El ¿Cómo se llama? No pero con la paqueta Ahí está Ahí está A ver a ver Un paquetazo Ahí voy Ahí voy Y terminas con un platillazo Yo mismo Tengo que poner Una Eso Acá Acá Fuerte Tienes que prenderse Ay A que se prenda La música Esa es la de la chilindrina En el chavo Esa es la de la chilindrina Cualquier cosa tiré Cualquier cosa tiré Bajo Bajísimo Bajito Bajito No pero ahí Toca la guitarra Toca la guitarra Pero a mí me enseñó Tú sabes Este Hugo Congas Vino acá Y me quiso enseñar ritmo ¿Y qué fue? No lo logró Se rindió Se rindió Pero vino así Nos hizo Vino esta fanódrica Acá vino Nos enseñó Pero no Estábamos bajísimos Amigo pepón Bajísimos No es que no No tenía el tempo Eso no me ayudó Ah claro Eso no me ayudó Eso no me ayudó Pero bueno Muchas gracias a toda la gente Que se ven Estamos casi dos horas Conversando De todo De la vida Y de tal Y quedan unos últimos minutos Bueno no solamente Para que la gente Deje sus últimas interrogantes Sus últimas inquietudes Con respecto a Pepón Y a Araceli Para que Totito Haga su intervención del día También que no la ha hecho Todavía Totito Ah ya Listo Gracias Ayer has estado En el centro de Lima ¿Tu micro? No tengo micro Ahí está Tu micro Ah con el pat F F Bajo 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 Ya bueno Ahora sí La pregunta final es Sobre los montos Pepón Un show de Pepón ¿Hay o no hay? No no hay show de Pepón No se prepara No hay show de Pepón Para hoy un show de Araceli Justo Esta semana Se va a Barranca Ajá Cuéntanos Araceli Sí pero igual Como te digo Estábamos peleados Y a fin de mes Se va a dar equipo Ya pero Como estábamos peleados No me hablaba con él Pero el señor de Barranca Quiere que vaya él Ahora sí ¿Cómo hago? Le hablaste Entonces Sí por la noche Le digo Ay que tenemos que hablar Pues no Estábamos a un paso De la separación Cuando te dijo Tenemos que hablar Tú solo está frío No ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Abel Es que tenemos videos En Facebook Como te dije Que videos Que han sido virales Que han tenido 5 O 4 o 3 millones De reproducciones Y la gente quiere show Haciendo cover Entonces una vez Que ya hemos hablado De nuestro tema Y le digo Pepón Le digo De verdad Este Pucha ¿Cómo vamos? ¿Cómo tienes algo de 23? Le digo No No me dice Necesito que me acompañes Pues A Barranca Yo tengo un show Sí tenía en realidad Con Dante Con Dante Escardosa Sí Y este Lo vamos a cancelar Ya lo cancelé Le dije Te voy a pagar Te voy a pagar Porque no vas a ir De gratis ¿Por qué? Me dice No le digo El señor que me contrató Quiere que vayas tú ¿Y ahora qué hago? Ay pero que no sé qué Y yo le digo ¿Quién chucha Te manda A ti A estar compartiendo videos Que estamos cantando juntos Porque Él es el que comparte Los videos De nosotros juntos Obvio Entonces la gente vio El señor vio eso Y que nos quería tener A nosotros dos Pues yo le digo ¿Pero quién carajo Te manda A estar compartiendo Esos videos? Ahora tienes que sacar El show Tienes que ir Entonces ya pues Y de esa manera Y eso se rió Y nos hemos Y de esa manera Nos hemos amistado Pero al final Van a hacer el show ¿Quién te manda A compartir esos videos? Y yo la miré Y me cagué En risa Y ya ¿Qué fecha es el show? ¿Este sábado? Este sábado No El otro sábado El otro sábado ¿En dónde? Barranca ¿Y si alguien quiere Adquirir el show De Araceli ¿Viene con Pepón? Sí Hay un paquete Ahora sí Ya le dije No No siempre Sinceramente Por mi hija Es que Alguien tiene que llegar A ver si con la hija Con la bebé Y en ese caso Yo Te satis mola Pero si queremos Si queremos un show De Araceli ¿Cuáles son Digamos los formatos? Ahí está ¿Qué formatos? Tengo formatos Con grupo completo Y tengo formatos Con pista O sea Araceli con grupo Araceli Con pista también Que mayormente Con pista me presento En discotecas Y quiero Araceli Pista Y dos bailarinas Ahí para que ahí Me animen a los tíos Sí, sí, sí Exactamente ¿Cuánto me cuesta No, estoy pensando Yo siempre De la mentalidad De la persona Que quiere llamar La persona Que hoy día Está ahorita Con la mano En el celular Y dice Ese es el show Que estaba buscando Araceli Con su pista Y dos bailarinas Para que se entretenga Tu tío Fonavista Dependiendo A veces cobramos El bonto Así es Tres mil quinientos Tres mil quinientos Llega Sí Con cuántos bailarinas Dos bailarinas Dos bailarinas Araceli Y las pistas Y la pista Y Pepón De Yapa Ya ¿Cuántos estamos? Tres mil quinientos Fuera de gastos Fuera de la movilidad En provincia Acá en Lima Es diferente Acá en Lima Dice que cobran Mucho más barato Entonces De verdad Aquí en Lima ¿Cuánto sería? Ni siquiera Justo lo estábamos conversando Y a Pepón Tú, manager Yo No, yo quiero dormir Nomás ¿Cuánto es el monto Para un show en Lima hoy? Cobertura en Lima Metropolitana Ya saben Pueden llamar de Coma, Carabahillo Ate Hoy día ¿Cuánto se llama hoy día? Mil ochocientos Cobramos Mil ochocientos Gente Ya lo saben Mil ochocientos Se llaman hoy día Mil ochocientos Él dice dos orejas Dos orejas Pero ella En dos horas Ella se manda a tres Dos horas Y le invitan un trabajo Ahí la gente se anima Y vamos a tres Sí, sí Bueno Mayormente hace tres Porque ella Es que a mí me gusta cantar Y cuando ya agarraste Vía Ya te trasladaste Yo no Él quiere irse O sea, yo Una hora cincuenta Y ya quiere irse Ya Pepón dice Falta un minuto Ya está guardando Un día lo llevo a chivear A un casino Y me dice Voy al baño Y yo seguía chiveando Pues Seguía chiveando Seguía chiveando Y habíamos sido consecuencia Entonces Este El señor tecladista ¿No? Este Pelacho me dice Uy Ya monta este Que 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 desbloquee Lo que es La percusión Porque Pepón no estaba Pues Y ya ¿Qué hora viene el Pepón? Nada No venía Oye ya Terminamos de chivear En el casino Terminamos Oye ¿Dónde está el Pepón? Agarra Y lo Lo encontramos ahí En el lobby O sea Bien durmiendo En el mueble Pepepón Oye A media hora Que empezó Mi chivo Se fue al baño Y nunca regresó Ahí no es Amiga date cuenta Amiga date cuenta No puede ser Pepón Pero esta vez Con 1800 llega Si se llama hoy día Pepón llega Matrimonio Boda Cumpleaños Gente que cumple 50 años Y quiere celebrar Le da un regalo Ahí está Lo que pasa es que Él tiene el trauma Porque Hemos llegado a Dos o tres Dos o tres Tres eventos Que hemos sido Juntos Ha pasado siempre algo Cosas con el equipo Y a él Estresa eso No le gusta Porque resolver el tema No A él le gusta llegar Y fresco Tocar No hay nada ¿Cuánto cuesta Dice la gente Ver a Pepón Si vas a dormir A mi sala? Lo que Lo que me pagan Los grupos O sea Yo por O sea Yo como músico Ejecutante Por ejemplo Toco con Maricarmen Marín Con Con los que estoy tocando Con John Galvin Tu bolo Una oreja Una china Una chinita Bien Una oreja Una oreja Claro Ahí ya te incluyo Mi móvil Y todo Porque obviamente Me voy a ir con Y todo Pero haces un queco También si quieres Ah Pepón Ahí Claro Salas un baile Ahí No 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 Yo soy malazo Es más Ahora Dice que buen percusionista No baila Confirmado Sólido Confirmado Yo no soy bueno Pero tampoco baila Pero que es lo que te da Te da miedo Que es lo que te da miedo De que Ah ya ya Que siempre O sea Este Cuando estás En el escenario Siempre pasa Alguna vaina O el equipo No está bien Y ella O sea ¿Quién tiene que resolver? Pepón Y como te digo O sea No hay nada como el músico Uno cuando va de músico Ni siquiera armas tu instrumento O sea Hay gente que te lo arma Tú llegas Tocas tu hora Terminas Chao O sea No hay nada que Oye Falló el cable O no hubo gente El promotor no me quiere cancelar No está a sumar O sea Gente Estamos escuchando Que John Kelvin Está pagando 500 soles A Pepón Bien John Kelvin ¿Está pagando o pegando? Está pegando Oh ya Oh ya No ¿Qué pasa? No John Kelvin nunca te ha metido ¿Qué pasa si te equivocas? Si te equivocas Si te equivocas en una canción Si te equivocas en una canción John Kelvin te quiña Qué abusivo Tío Y encima te estoy pagando 500 soles Pó Te da A sumar Qué frío No Qué frío Pepón Despídete la gente linda Que te ama Y te quiere De una manera realmente Hermosa Igual Y si Y también Si es que John Kelvin te ha metido un galletazo Haz una denuncia pública Quiero aprovechar igual Porque hay Algunos grupos que me dicen Oye Pepón ¿Para qué chiveses conmigo? Y a mí me da un poco de palta Tratar sobre el precio Porque Ese Ese bolo Dentro del rubro de la cumbia Es un poco elevado Ya Los músicos que tocan en grupos conocidos No ganan así O sea tú Estás Los bolos que has dicho Es porque tú eres Pepón El bravo de la cumbia Que tiene los views Y que si quieren que esa persona Sea sucesionista Que se ha ganado su buen nombre Con su trabajo Es otro bolo Pero significa que si de repente Yo no tengo esa plata Puedo chapar otro percusionista Por la cuarta parte Exacto Porque igual Te van a hacer la chamba Te van a hacer la chamba Yo te cobro así porque Me gusta estar en mi casa Durmiendo Esa es tu diferencial Exactamente Esa es tu diferencia O sea yo te cobro por salir de mi casa No por tocar Por la pesadencia de salir Por la puta madre Tengo que salir Esas son las palabras Con las que Pepón Ha decidido despedirse Y uno se queda preguntando ¿Qué sería de Pepón Con una orquesta propia? Pepón orquesta No Pepón orquesta Imagínate Pepón orquesta Pepón con su equipo de sonidista Pepón tiene todos los contactos Lo podría armar así Ya depende de él Ya depende de él Tus palabras o frases de despedida Hermosa y bella Araceli de la cumbia Ay no He luchado tanto Para que diga Araceli Pepón y su orquesta Pero no se puede Ni yo lo saco de la casa Los pepones de la cumbia No este Gracias a la gente chévere Y siempre visiten mi página también Araceli Sol me rebelde Además tienen tres instagrams ustedes El instagram de Araceli El instagram de Pepón Araceli Pepón Ay y escuchen mis canciones en Spotify Que tenemos Si hoy tienen que ir a una canción tuya En youtube Y dejar ahí que vienen del programa Que canción quieres que sea Araceli Sol más rebelde En youtube En spotify Que canción En youtube Si Este Nadie ha muerto por amor Vayan a youtube Araceli Nadie ha muerto por amor Dejen su like Dejen ahí un cariño Dejen like en este video Únanse también a la comunidad Nos vemos en la edición de ¿Qué dijo? Miércoles ¿No? Nos vemos el viernes Con un nuevo programa Tengo otro talento 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 Por favor Esa es la miniatura del programa Ahí Ahí Muchas gracias Besitos Besitos Chau Chau Estamos en el barrio Haciendo la mejor que varios No colgo fotos Porque las fotos Me piden a diario Hay maceo En los bolsillos Ya no ruego En la que se ha ido Ya pasamos a los engreídos Porque ahora Mami Estamos en el Oh Empecé a brillar Con la cámara Tirándome el enfoque No parece real Pero es normal Que me fuiste el choque Empecé a brillar Con la cámara Tirándome el enfoque No parece real Estamos en el Ok Ok Busca mi toque Estamos en Ok Ok Busca mi Eh Eh Estamos en Ok Ok Busca mi Torque Estamos en Ok Ok Busca mi Eh Eh Busca mi 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 Gracias por ver el video.